Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Informe final. No es un mal menor. Segmento de lectura 5. Escuelas de entrenamiento. El caso paramilitar. Para desarrollar el entrenamiento, los grupos armados crearon escuelas de formación. En los testimonios escuchados por la Comisión de la Verdad, las niñas, niños y adolescentes reclutados por los grupos paramilitares hablaron de la existencia de estos centros y de la manera como fueron entrenados. Así lo cuenta Andrés, reclutado en 1999 a los 10 años por paramilitares en Apartadó y posteriormente llevado a Tuluá para ser entrenado. Abre comillas. Cuando llegamos, éramos un combo de 10 y ya vimos cuál era la realidad. Era la escuela de formación militar. Hicimos unos entrenamientos por el lado de Monteloro, una parte muy fría en Tuluá. Nos enseñaban todo sobre el armamento. Cierra comillas. Nota 617. Entrevista 427-PR-00209. Víctima de reclutamiento. Hombre. Fin de la nota. Al respecto, Marcelino Panezo, alias Benitín. Nota 618. En la entrevista que le dio a la Comisión de la Verdad, Marcelino Panezo reconoció su responsabilidad sobre los hechos referidos. Fin de la nota. Excomandante paramilitar en Pacho, Cundinamarca, e integrante de las ACMM, Nota 619. De acuerdo con la sentencia de Justicia y Paz en el caso de Ramón María y Sasa Arango, los grupos de autodefensas del Magdalena Medio surgieron por el ambiente de sospecha que siguió al paro nacional de 1977, tras el cual sectores de derecha, políticos y económicos, defendieron la idea de la participación de la guerrilla en el movimiento social. Esta estructura, de acuerdo con la sala, fue producto de la confluencia de tres vertientes, el grupo de Ramón y Sasa, el Henry Pérez y el MAS 225-226. Desde 1994, fue el proceso de consolidación del grupo en el Magdalena Medio bajo el mando de Sasa, con características como, abre comillas, mando jerárquico, obediencia, crecimiento gradual conforme se aumenta armas con operativos, sustento basado en aportes de habitantes de la región, ganaderos y madreros, reglas de convivencia interna, la disciplina era impartida por el superior y no estaban escritas para ese entonces. Cierra comillas. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sentencia, Estructura Paramilitar, Bloque Central Bolívar, 11 de agosto de 2017. Fin de la nota. Reconoció haber creado el Centro de Formación en las Galaxias. Según su testimonio entre 1987 y 1988, Gonzalo Rodríguez Gacha, nota 620. José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, conocido por ser uno de los primeros financiadores del paramilitarismo, fue uno de los principales líderes del cartel de Medellín desde finales de los años 70 hasta 1989, cuando fue abatido por la Policía Nacional. También participó en la conformación del MAS, el genocidio de la Unión Patriótica y varios magnicidios que ocurrieron en la década del 80. Alias El Mexicano, uno de los principales narcotraficantes de la época, acudió a los paramilitares para entrenar a sus escoltas. Paneso cuenta que fue él quien asumió de hecha función. Con los muchachos que iban conmigo, empezamos a enseñarles cómo se disparaba, el manejo del arma, la limpieza, cómo se armaba. Luego de esto, pasamos a la fase 2, que era enseñarles orden cerrado, cómo se hace una formación, el conteo, la disciplina. Después, en la tercera fase, que era orden abierto, ya salíamos al monte a disparar, a ver qué era una emboscada, cómo se organizaba una marcha. Nota 621 Entrevista 240-AA-00015 Excomandante, hombre Fin de la nota Nota 622 Entrevista 240-AA-00015 Excomandante paramilitar, hombre Fin de la nota Según el CNMH, en las galaxias se instruyó militarmente a niñas, niños y adolescentes de entre los 10 y los 15 años. Con el tiempo, la escuela alcanzó una capacidad de hasta 60 personas en entrenamiento. Nota 623 Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH Una guerra sin edad 106 Fin de la nota Además, él, abre comillas, bagaje de conocimiento y experticia, se transfirió a otras zonas del territorio nacional al exportarse a los nuevos guerreros o con la creación de nuevas escuelas. Cierra comillas Nota 624 IBID 106 Fin de la nota Las galaxias, la 081 y la Isla de la Fantasía, creadas entre 1985 y 1986 en Puerto Boyacá, fueron los primeros espacios de formación paramilitar y se convirtieron en referentes para replicar en el resto del país. Según la Sentencia de Justicia y Paz contra Ramón Isaza, las escuelas fueron creadas con dinero del narcotráfico, pues a los jefes de estas estructuras les interesaba invertir en protección y, por ende, fueron promotores clave del paramilitarismo. Nota 625 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sentencia Estructura paramilitar Bloque Central Bolívar 11 de agosto de 2017 Fin de la nota Por su parte, en la sentencia contra Iván Roberto Duque del BCB, el Tribunal de Justicia y Paz reconoció que fueron determinantes para el reclutamiento de las AUC, ya que muchas niñas, niños y adolescentes fueron entrenados militar y políticamente en estos lugares. Nota 627 Tribunal Superior de Bogotá Sentencia contra Iván Roberto Duque Gaviria y otros 273 postulados Radicado número 11001225520000201400059 25 de julio de 2019 Fin de la nota Además, los grupos paramilitares se diferenciaron de otros actores del conflicto por entrenar en la Sevicia. En sus testimonios, las personas menores de 18 años reclutadas cuentan las prácticas de tortura que tuvieron que aprender. El objetivo era endurecerlos para que pudieran cumplir sus roles en el grupo armado. Tal como lo cuenta Estefanía, reclutada en el 2001 por el BCB, la consecuencia de no seguir las órdenes era la muerte. Ella describe con crudeza cómo se llevaban a cabo los entrenamientos, que ya de por sí suponían una deshumanización de las víctimas. La formación en sí misma fue una tortura para las niñas, niños y adolescentes reclutados, quienes debieron obedecer sin importar la atrocidad del hecho que les obligaban a ejecutar y bajo la amenaza de sufrirlo si se negaban a ponerlo en práctica. Abre comillas. A mí me tocó ver cómo torturaron, masacraron y desmembraron, como si se tratara de cualquier animal, como un pollo. También me tocó hacerlo, o es usted o es usted. En total fueron 32 veces. Las anoté en la misma libreta que me dieron para llevar los apuntes de quienes entraron y salieron de las autodefensas y de las armas que se dañaron. Las personas eran desmembradas vivas. Era mejor cuando la persona había muerto, de lo contrario, gritaba cuando uno le sacaba las vísceras. Eso lo tengo en mi cabeza. Es una imagen que nunca se me va a borrar. Cierra comillas. Esta imagen permite acercarse al nivel de crueldad y deshumanización al que sometieron a las niñas, niños y adolescentes reclutados y muestra el carácter de estos grupos. Mientras en la guerrilla el entrenamiento los preparaba para combatir, en los grupos paramilitares la formación también era un filtro para seleccionar a los combatientes más aptos. Ante esa posibilidad, el único camino que les quedaba era entrenarse para sembrar terror. Frente a las dinámicas de entrenamiento paramilitar, Daniel, reclutado en el 2001 por el bloque Centauros en Casanare, recuerda la presión por sobrevivir. Abre comillas. Tuvimos la oportunidad de conocer a un señor israelí que se llamaba Yair Klein. Nota 628. Mercenario israelí que dirigió los entrenamientos de las ACMM. En una sentencia de justicia y paz se cita el testimonio de Alonso Jesús Vaquero Agudelo, alias Vladimir, quien señala que, abre comillas, La instrucción era muy exigente y de avanzada. Se aprendía el mantenimiento y aseo del armamento, entre otras cosas. Se pasaba a la ofensiva, al ataque, a la reacción. Se tenía una mayor concentración militar y se aprendían cosas específicas de la guerra. Yo reconozco a Klein como mercenario. El entrenamiento nos enseñaba a estar en pie de guerra a toda hora del día, siempre. A estar en guardia, a hacer registros. Él venía a entrenar a las autodefensas. El menor de edad, que no pasaba la prueba, lo asesinaban. Fue muchísimo el que mataron. Todo eso tocaba vivirlo. El entrenamiento que daban era por obligación. Tocaba sobrevivir, porque si usted decía, Entre comillas, no aguanto, lo mataban. Hoy estaban, pongámosle, 10, 20 muchachos que formábamos. Al otro día aparecían 18, 17, y usted sin derecho a decir, ¿Qué le pasó al compañero, al lanza, al curso? Nota 629 Forma familiar de referirse al compañero de filas Fin de la nota Cierra comillas Fauner Barahona, alias Racumín, habla de la importancia que tenía para los paramilitares la selección de sus combatientes, proceso que incluía desde valoraciones médicas hasta el entrenamiento. En ambas etapas era evidente el desprecio que expresaban hacia los que fallaban en las pruebas o tenían alguna condición física. Abre comillas La mayoría quedaban muertos. Primero pasaban por una valoración médica, decían, Este man sí sirve, este está operado, este tiene una pata, este está quebrado de la clavícula. Cierra comillas Entonces, unos para allá, otros para acá. Los que de verdad no servían, los enterraban por allá. Los mataban inocentemente. En estos cursos se hacía normal. El que se cayera de esos altos de 10, 8 metros, pues ya era muerto. El entrenamiento era muy severo. Había comandantes muy ratas que disparaban, y el que se murió, se murió. El que las embarraba, las pagaba. El que no servía, lo mataban. Cierra comillas La crueldad de los entrenamientos para endurecer a los reclutas es una característica que el conflicto colombiano comparte con otros conflictos en el mundo. En Guatemala, por ejemplo, el ejército estimuló la violencia en contra del enemigo premiando la capacidad de matar de los combatientes. Nota 630 Comisión para el Esclarecimiento Histórico Abre comillas Informe Remy Cierra comillas Fin de la nota En la República Democrática del Congo, las niñas, niños y adolescentes fueron reclutados de manera sistemática y obligados a ir en primera línea en las confrontaciones. Si se negaban, eran asesinados. Nota 631 Save the Children Abre comillas Testimonio de ex niños soldados de la República Democrática del Congo Cierra comillas Fin de la nota Además, fueron obligados A matar a sus propios parientes Mientras que otros fueron forzados a cometer actos sexuales o de canibalismo con los cadáveres de enemigos muertos en batalla Cierra comillas Nota 632 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia Coalico Y Comisión Colombiana de Juristas CSJ El delito invisible 150 y 151 Fin de la nota En Sierra Leona se crearon unidades especiales de niños y niñas donde eran entrenados con severidad y si intentaban escapar eran asesinados Tanto en la República Democrática del Congo como en Sierra Leona A las niñas, niños y adolescentes Les suministraron drogas con el fin de facilitar la ejecución de atrocidades Nota 633 IVID 147-151 Fin de la nota Esto último también sucedió en Colombia Familiares de las víctimas relataron los impactos Tanto por las vivencias del reclutamiento Como por el consumo de sustancias iniciado en las filas Nota 634 Por ejemplo, una madre le contó a la Comisión de la Verdad Que su hijo, reclutado por los paramilitares cuando tenía 14 años Fue obligado a consumir drogas en las filas Como resultado adquirió una dependencia que ha marcado la vida de toda la familia Abre comillas Al hermano se le perdió por 3 días Entonces me llamó y me dijo Ma, se fue, no ha venido Entonces empezó a buscarlo en las calles y lo encontró con un costal en el hombro Consumiendo droga Duró 10 años en la calle Cierra comillas Entrevista 379-BI-00021 Víctima de desplazamiento Familiar de víctima de reclutamiento Boloque Mineros Fin de la nota Sara, reclutada por los buitragos Cuenta, abre comillas Nos drogaban cuando nos sentíamos débiles Nos drogaban tanto que uno se descontrolaba A lo último no había corazón Decían que la familia de nosotros eran ellos Y que todo lo que ellos dijeran estaba bien Cierra comillas La crueldad y la cevicia que caracterizaron los entrenamientos paramilitares Fueron una forma de infundir terror y normalizaron el horror También fueron el medio para someter a las niñas, niños y adolescentes Probar su capacidad de aguante De ver e infligir dolor Y de seguir órdenes Entre las técnicas de tortura Estaba la prolongación del sufrimiento de la víctima Abre comillas Nos enseñaron que si uno cortaba una extremidad O parte de un miembro Debía bañar la herida con sal Eso detiene un poco el sangrado Y mantiene a la persona viva Y sufriendo por más tiempo Éramos 12 en mi clase Cada uno de nosotros tenía que cortar una extremidad Y practicar otras técnicas en una persona viva Solo nos podíamos graduar si lo hacíamos Cierra comillas Nota 635 Informe 066-CI-01-008 Comisión para el esclarecimiento de la verdad La convivencia y la no repetición CEB y Charles Abre comillas La niñez que peleó la guerra en Colombia Cierra comillas 153 y 154 Fin de la nota Según la sentencia en el caso de Ramón y Saza El desmembramiento de los cuerpos Como estrategia implementada en los entrenamientos Cumplió con dos objetivos Abre comillas Medir el carácter y temple Entre comillas De los que participaban de la destrucción Cierra comillas Y facilitar la desaparición de los cuerpos Y el encubrimiento de los crímenes Nota 636 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sentencia Estructura paramilitar Bloque Central Bolívar 11 de agosto de 2017 Además, el objetivo de estos métodos atroces Era fortalecer el sentido de pertenencia Y la cohesión de los miembros del grupo Pues cuanto más unido es un ejército Más poder tiene sobre sus integrantes Estas prácticas también funcionan Como métodos de control interno de la conducta Debido a que promueven la solidaridad Entre los reclutas Pero también una vigilancia mutua Para evitar el incumplimiento de las órdenes Aunque las escuelas de entrenamiento Están asociadas en su mayoría A los paramilitares Nota 637 En esta clasificación se incluyen Los grupos armados Que surgieron tras la desmovilización De las AUC Que según el CNMH Tendrían escuelas de entrenamiento En Venezuela, San Cristóbal Y cerca al Zulia En Pozo Azul Sobre el Anillo Vial en Cúcuta En la región del Catatumbo Y otra hacia el Nudo de Paramillo CNMH Una guerra sin edad 371 Fin de la nota Según el CNMH Las FARC-EP Nota 638 De igual forma Con información recogida Por Verdad Abierta Y El Espectador El CNMH identificó Por lo menos Nueve escuelas de entrenamiento De las FARC-EP Y BID Fin de la nota Y el ELN también las crearon Durante los procesos de justicia y paz Excombatientes de las FARC-EP Afirmaron que allí Se enseñaban tácticas militares Manejo de explosivos Manejo de masas Inteligencia Sistemas Y se exponían las conclusiones De las conferencias guerrilleras Nota 639 Y BID Fin de la nota También fueron enviados A estos espacios Para recibir entrenamiento Militar y político Nota 640 El Espectador Abre comillas El software con el que Controlaron más de 11.000 Reclutamientos de menores En las FARC Cierra comillas Fin de la nota Por ejemplo En Tolima Entre los municipios de Planadas Y Río Blanco Se encontraba Uno de los centros Más importantes Para este trabajo El lugar fue desmantelado En el 2005 Por integrantes De la 6ta Brigada Del Ejército Nacional Quienes encontraron 170 camarotes Donde aparentemente Se alojaban personas Entre los 9 y 15 años Que recibían Entrenamiento militar especializado Nota 641 CNMH Una guerra sin edad 371 Fin de la nota Se trabaja mucho Lo político Adoctrinamiento Tanto las guerrillas Como las AUC Acompañaron El entrenamiento militar Con adoctrinamiento Y discursos Que legitimaban La acción Este trabajo De propaganda Refuerza valores Y comportamientos Considerados adecuados Y su fin Es que los combatientes Actúen con convicción En la guerra Según Esperanza Abre comillas Se trabajaba mucho Lo político Porque en esa época No se pensaba En la desmovilización Entonces se fortalecía Para que no desertara A la gente Se trabajaba En convicción Organización Fortalecimiento Y reclutamiento De masas y jóvenes Cierra comillas Al no ofrecer Remuneración económica El convencimiento Sobre los motivos De la lucha armada Era un elemento central En el entrenamiento De las guerrillas Sin embargo Más que un ejercicio Libre De discusión Y reflexión Este consistió En un adoctrinamiento Político En el que les impusieron A las niñas Niños y adolescentes Formas de interpretar Las realidades sociopolíticas Del país Sobre esto Las víctimas Manifestaron Dos perspectivas Algunas Como Robinson Lo consideraron Abre comillas Un lavado de cerebro Cierra comillas Útil a los propósitos Del grupo Y otras Se convencieron Genuinamente De los ideales guerrilleros Así lo explica Jaime Adolescente Reclutado por las Farc-EP En Casanari Abre comillas Si yo estoy claro De mi ideología Y de mi lucha Estoy capacitado Para aguantar El resto Que se me venga Cierra comillas Nota 642 Entrevista 176-AA-00004 Víctima de reclutamiento Hombre Fin de la nota Los mitos Fundacionales Guerrilleros El rechazo De las desigualdades Sociales La lucha Contra la oligarquía Y la búsqueda De justicia social Fueron algunas De las consignas Por ejemplo En el M19 Se les habló De la lucha Por una mayor equidad Social Y de la toma Del poder Así lo recuerda Nelly Reclutada a los 12 años Por este grupo De 1990 Entre Huila Y Cauca Abre comillas Decían Que íbamos a derrotar A los oligarcas Que teníamos que perder El poder Para ser todos iguales Que si usted tenía Para comer Todo el mundo Tenía que tener Cierra comillas Nota 643 Entrevista 046-AA-00122 Víctima de reclutamiento Por M19 Mujer Fin de la nota La concepción heroica Sobre la lucha guerrillera Fue muy difundida En las filas De estas organizaciones Para alimentar El sentido de pertenencia Y legitimar La acción violenta Nota 644 Informe 066-CIN-01008 Comisión para el esclarecimiento De la verdad La convivencia Y la no repetición CEB Y Charles Abre comillas La niñez Que peleó la guerra En Colombia Cierra comillas 153 Fin de la nota Asimismo La idea del héroe Del pueblo Se les presentó A las niñas Niños y adolescentes Como un ideal Para alcanzar Materializado En las figuras De Simón Bolívar Jorge Eliezer Gaitán Y Camilo Torres Restrepo Entre otros referentes De reivindicaciones históricas Así lo recuerda Julián Reclutado En 1998 Por el ELN En Buga Valle del Cauca A los 15 años Abre comillas La escuela política Era de 3 a 6 de la tarde No le prestaba atención Estaba ahí Por cumplir Empezaban con la historia De Bolívar Cierra comillas Nota 645 Entrevista 216-AA-00010 Víctima de reclutamiento Por ELN Hombre Fin de la nota En estos espacios También se preparó A las niñas, niños y adolescentes Para su interacción Con la comunidad Como parte del entrenamiento ideológico Los animaban a hacer Liderazgo comunitario Y participar en política Este trabajo incluía Imponer normas En las comunidades Divulgar los propósitos Del grupo armado E entablar relaciones Con partidos o colectivos Y formar nuevos liderazgos En los grupos paramilitares También existieron Discursos ideológicos Que exaltaban la lucha Contra la guerrilla La defensa de la patria Y el anticomunismo Nota 646 Un caso emblemático Fue el de la Entre comillas Universidad Paramilitar Creada por Iván Roberto Duque Alias Ernesto Baez En el 2000 Cuyo nombre Rendía homenaje Al líder paramilitar Fidel Castaño Gil La universidad Dio origen A un Abre comillas Sistema de educación Antisubversivo Cierra comillas Sustentado en un plan Curricular Con materias de Economía e historia Entre otras El cual además Tenía un programa De radio Y una revista Del BCB De distribución Gratuita Para la difusión De su ideario Anticomunista Por distintas Zonas del país Verdad abierta Abre comillas La entre comillas Universidad Paramilitar De entre comillas Ernesto Baez Cierra comillas Verdad abierta Punto com Fin de la nota Por ejemplo En las escuelas Paramilitares Aunque el objetivo Principal era preparar Militarmente a los nuevos Integrantes También se pregonaron Discursos que legitimaban Las acciones y estrategias De guerra Y con los que se buscaba Ganar adeptos A los principios Antisubversivos Nota 647 Tribunal Superior Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá Sentencia Estructura paramilitar Bloque Central Bolívar 11 de agosto De 2017 Fin de la nota El principal encargado Del adoctrinamiento político En el BCB De las AUC Fue Iván Roberto Duque Alias Ernesto Baez Abre comillas A mí se me encomendó La instrucción política E ideológica De la organización Y así lo hice En los dos periodos En que se puede dividir El traslegar de las autodefensas De 1989 a 1994 Y de 1997 a 2005 Dicha enseñanza Fue dada en zona De dominio De los paramilitares Y bajo conocimiento De autoridades civiles Y de agencias de inteligencia Alcaldías Batallones El DAS La policía Cierra comillas Continúa Iván Roberto Duque Manifestando que Abre comillas En el tema De la formación ideológica Se explicaba Cómo había nacido La organización Y cómo dicho discurso Se fraguó Con la complicidad Del Estado Cierra comillas Nota 648 Y bit Fin de la nota El bloque central Bolívar Posicionó la idea De que el levantamiento En armas contra las guerrillas Se justificaba Por el incumplimiento Del Estado En su deber De proteger a los ciudadanos E instituciones Es así Como una parte De los idearios De este grupo Se sustentaba En abre comillas La lucha Contra quienes Se alzaron sediciosamente Con su ideología marxista Y su soberanía armada Cierra comillas Nota 649 Informe 119-CI-00037 Montañez et al Abre comillas Pensamiento social Y político Del bloque central Bolívar De las AUC Cierra comillas Fin de la nota Lo que según el BCB Convertía su acción En un acto de Entre comillas Legítima defensa Nota 650 Y bit Fin de la nota Estefanía Reclutada en el 2001 Por el BCB Recuerda el adoctrinamiento Que recibió Dentro del grupo Abre comillas Nos hacían un lavado De cerebro Que éramos una organización De autodefensas Que teníamos que odiar A la guerrilla Decían que nuestros aliados Eran el ejército Y la policía Cierra comillas Al igual que las guerrillas Los paramilitares Usaron elementos simbólicos Como cantos O himnos Para enardecer el ánimo Y estimular el compromiso De los integrantes En estos Se mostraba A unas autodefensas heroicas Que luchaban Contra la amenaza insurgente Uno de esos cantos Es recordado por Andrés Reclutado en 1999 En Apartadón Antioquia Abre comillas Oh sacrificio Y causa Aguerrido patrullero Obediencia A los comandos A la paz Que ha de llegar Adelante Combatientes Con moral Preparémonos En secreto Disciplina Y dignidad Que la lucha Por la patria Hasta la vida Entregar Con las armas Retomamos Los derechos vulnerados Enfrentando al enemigo A la ausencia del Estado Empuñando fusil Y equipo Campesino Defenderé De la agresión Subversiva Al país Yo libraré Oh autodefensas gloriosas Que en mi pecho Llevaré En el Estado De derecho Libertad Familia Y fe Cierra comillas Esa era una De las que nos enseñaban Éramos muy militares Teníamos unas guías Y rutinas Y todo era obedecer Cada uno de los grupos armados Defendió las ideas Que servían de base ideológica A sus acciones Y las impartieron A los nuevos reclutas De ahí que varios de ellos Se refieran al Entre comillas Lavado de cerebro Pues sintieron la obligación De creer en lo que les decían Sus comandantes Y dirigentes adultos Sin poder cuestionar nada En el caso Del paramilitarismo El centro fueron Las consignas conservadoras Sobre la defensa De la patria La fe Y la amenaza subversiva Por su parte Las guerrillas Se enfocaron En la injusticia La pobreza Y la exclusión A pesar de las diferencias Estos referentes simbólicos Buscaban lo mismo La cohesión Del grupo De combatientes Allá había Bastantes cursos Otros tipos De formación La dinámica De la guerra Implicó Que el grueso De la tropa Incluidas Las niñas Niños Y adolescentes Recibiera capacitación En temas diferentes A lo político Y lo militar En los testimonios Aparecieron a menudo Cursos de enfermería Primeros auxilios Y otros temas médicos Formación indispensable Para tratar a los heridos En medio de los combates Estos aprendizajes Fueron extendidos Al resto de combatientes Para repartir la tarea Entre varias manos Así lo cuenta Delia Una adolescente Reclutada A los 13 años En la zona rural Del municipio De San Calixto Norte de Santander Por el ELN Nota 651 En la entrevista No se especifica El año de reclutamiento Fin de la nota Abre comillas Las que se iban a postular Para enfermeras Iban para Chinacota Yo me postulé Y gané Me fui con la mujer Del comandante Para allá Y duramos cuatro meses Haciendo el curso Aprendí muchas cosas Yo era pila Y me gustaba aprender Entonces el comandante Dijo que entraran A una niña Y la dejara preparada Para enfermera Pero preparada Allá en el monte Y que me dejaba salir Seis meses con mi hijo Que a los seis meses Tendría que volver Y yo siendo niña Entonces le dije A una amiga Que siempre me ayudaba ¿Quiere aprender? Dijo sí Comencé a enseñarle A coger puntos A coger la atención Todo eso Y la pelada Aprendió rápido Como al mes y medio Ya sabía Y ayudaba a las niñas A ver lo básico Lo que era Darles ibuprofeno Para la fiebre Cierra comillas Nota 652 Entrevista 168-BI-00021 Víctima de reclutamiento Por el ELN Mujer Fin de la nota Como esta Hubo otras formaciones Especializadas Que sin ser militares Eran estratégicas Para el grupo Como cursos De radiocomunicaciones Computación Idiomas Y alfabetización En otros casos Las actividades Se orientaron Al mejoramiento De los procesos internos Como el aprendizaje De los estatutos Y en contrainteligencia Interceptación De comunicaciones Del enemigo Anticipación De bombardeos Entre otros Así lo contó Leonel Un adolescente Reclutado por el bloque Oriental de la FARC-EP En el 2001 En Miraflores Guaviare Abre comillas Me fui cuando cumplí Los 15 años Y luego Me fui metiendo A todas las actividades Que tocaban Pero como ya había Bastantes cursos Entonces de ahí Me mandaron A hacer un curso De radio Estuve de radista Un tiempo De ahí salí Y me mandaron A hacer un curso De computación También Como unos 6 meses Y así Cierra comillas Nota 653 Entrevista 308-AA-00002 Víctima de reclutamiento Hombre Fin de la nota Las niñas Niños Y adolescentes Reclutados Recibieron todo tipo De formación Desde aprendizaje En el manejo de armas Hasta la alfabetización Que había sido interrumpida Por el reclutamiento O que no era accesible En los lugares En los que crecían Sin embargo Un campamento guerrillero O una escuela paramilitar No son un escenario Adecuado para la educación En la niñez Y la adolescencia Desde el momento En que les cambiaron El nombre Y les dieron un palo A modo de fusil Sufrieron un cambio Radical en su vida Que a partir de allí Quedó a merced Del grupo armado 4.3.2 Roles en el grupo Armado ilegal A pesar de los camuflados Que tuvieron que vestir Las niñas Niños Y adolescentes Reclutados Seguían siendo tales Y tuvieron que crecer En campamentos Y combates Con el reclutamiento Se vieron forzados A asumir los roles De los combatientes adultos Pues como lo indicó Esperanza Abre comillas Allá no hay Enfoque diferencial Eso es un invento De la sociedad Que no aplican Todos son iguales Cierra comillas Para las niñas Niños Y adolescentes Esto implicó Que fueran sometidos A tratos crueles Que pusieron su vida En constante riesgo Esperanza cuenta Que a los pocos meses De haber ingresado Al grupo armado Y con apenas 12 años Fue llevada A San Vicente del Caguán Donde la pusieron a combatir No fue la única Los combates Fueron de hecho Una de las primeras tareas Que asumieron Las niñas Niños Y adolescentes Reclutados Para algunos La primera confrontación Ocurrió Con menos de 12 O 13 años Cuando aún carecían De entrenamiento Lo que hizo Que el miedo Fuera Todavía mayor Por ello Muchos recuerdan El agotamiento físico Y mental De los combates En los testimonios Narraron Que en un mismo día Podían presentarse varios Lo que no les dejaba Tiempo para recuperarse Físicamente Ni procesar lo sucedido Así lo cuenta Gabriel Una adolescente indígena Enverá Reclutado a los 17 años Por el clan del Golfo En Chocó En el 2017 Abre comillas Le da miedo Le da miedo a uno Uno se sentía débil Porque no comía Y a mí me daba rabia Y decía Dios mío ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo voy a ser libre? Y a la vez me daba rabia Porque ellos no dejaban descansar Cada ratito era pelee Y pelee Me echaba la culpa Y me decía Mejor me hubiera quedado En mi comunidad Que me mataran Y no estar sufriendo En esta vaina Porque yo no sé Ni por qué estoy peleando No sé qué peleo No sé por quién peleo Cierra comillas Nota 654 Y vid Fin de la nota El miedo y la angustia Los acompañaron siempre A pesar del entrenamiento Fue imposible No sentirse vulnerados Cada vez que se presentaba Un nuevo combate Durante los enfrentamientos Pasaron por la difícil situación De escuchar a compañeros Que les pedían auxilio Daniel Reclutado en el 2001 Por el bloque Centauros Permaneció dos años Dentro del grupo Y en su último combate Varios compañeros murieron Él recuerda las súplicas De uno de ellos Para que le salvara la vida Ahí mataron a ese muchacho Que entró conmigo Él me decía Curso Nota 655 Palabra de la jerga militar Que se usa para referirse Al compañero de filas No me deje morir Otro me decía Primo No me deje botado Primo Máteme No me deje botado Primo Yo le dije No familia Usted sabe que yo no le hago eso a usted Hágale que los soldados Los recogen Los soldados no lo van a matar Le van a dar medicamento Y droga Ahí murieron 28 muchachos 6 mayores de edad Y 22 menores O sea, una cosa es contarlo Y otra es vivirlo Cierra comillas En numerosas ocasiones A las niñas, niños y adolescentes reclutados Los mandaron a explorar los terrenos Para identificar puntos de resguardo O escape en el momento de los enfrentamientos Así le sucedió Así le sucedió a Robinson Reclutado por las FARC-EP Y a Sara Reclutada por los buitragos Quien además Fue incluida En la primera línea de combate Abre comillas Uno era el escudo de ellos Lo ponían a uno como escudo Ante los otros grupos Y ellos relajados Cierra comillas De esta forma Al ser enviados En la primera avanzada Serían también los primeros en caer Lo que les daba más tiempo A los demás combatientes Para responder También les fueron asignadas Actividades militares Como retenes Ataques A infraestructura Y uso de explosivos Manuela Que fue entrenada Por las FARC-EP Para ser explosivista Recuerda la ejecución De estas tareas Abre comillas Yo estaba de guardia Y teníamos unas bombas Instaladas Para cuando estuviera el ejército Pero ese día En esa turbo Nota 656 Camioneta Fin de la nota Iba una niña No pude explotar la bomba Me pegué de mi niñez De todo lo que tenía que vivir Y no había podido Y no pude Cierra comillas La empatía que sintió Fue tan profunda Que no solo desobedeció las órdenes Sino que ahí mismo Decidió salirse de la guerrilla Las labores Que tuvieron que desarrollar Las niñas Niños y adolescentes Dentro de las filas armadas Impidieron el goce De sus derechos A la educación El juego Y la recreación Actividades necesarias Para tener un bienestar integral En la infancia y adolescencia La Defensoría del Pueblo señaló Que en el 84,3% De los casos Las niñas Niños y adolescentes Reclutados Combatieron En el 74,8% Participaron en emboscadas En el 72,5% En labores de inteligencia En el 61,5% En tomas armadas En el 45,5% En fabricación En instalación En instalación En instalación En instalación de explosivos Y en el 44,6% En acciones Relacionadas Con el orden público La Defensoría Llama la atención Sobre las diferencias Entre paramilitarismo Y grupos guerrilleros Respecto al manejo De explosivos En el primer caso Los porcentajes De niñas Niños y adolescentes Varía entre el 30 Y el 35% Mientras que en el segundo La cifra oscila Entre el 51 Y el 57% Nota 657 Defensoría del Pueblo Y UNICEF Abre comillas Caracterización De las niñas Niños y adolescentes Desvinculados De grupos armados Ilegales Cierra comillas Fin de la nota Lo que es ilustrativo De las dinámicas De estos grupos Además de los combates A las niñas Niños y adolescentes Reclutados Les correspondía Entre otras cosas Garantizar la cotidianidad De la vida armada Cocinar Cargar leña Lavar ropa Cuidar a enfermos Y prestar guardia Son algunas de las actividades Que debían realizar Para el grueso de la tropa Cumpliendo horarios estrictos Por esta razón Sus rutinas eran extensas Y comenzaban muy temprano Así lo cuenta Juliana Reclutada a los 12 años Por las FARC-EP En 1996 Abre comillas Uno de niño Quiere jugar Y no estar esperando A que lo maten Ni estar cocinando Para cantidades de personas O estar lavando ropa De otros Son cargos y oficios De una persona ya grande Cierra comillas Nota 658 Entrevista 314-BI-00002 Víctima de reclutamiento Mujer Fin de la nota Si no cumplían Las labores asignadas Eran castigados Así lo recuerda Rodolfo Un adolescente Reclutado a los 16 años En el 2008 Por el grupo paramilitar De alias Martín Llanos En Monterrey Abre comillas Nos tocaba cocinarle a Martín Llanos Nos daban unas pistolas Por si algo Pero no El único trato allá Era malo O sea Era una persona que llegaba Y ya tenía que estar la comida O si no Estos hijueputas No sirven para nada Inservibles Que yo no sé qué Y nos castigaba A algunos los amarraban Y los tenían allá Hasta que pasaba el castigo Por lo menos Dos o tres horas Y luego continuaban Cocinando para ellos Cierra comillas Nota 659 Entrevista 192-BI-00002 Víctima de reclutamiento Hombre Fin de la nota Una actividad Que no faltó En ninguno De los grupos armados Fue la de prestar guardia Era una labor Especialmente difícil En las noches Pues quienes se dormían Eran sancionados Nota 660 FARC-EP Entre comillas Estatuto En el caso De los paramilitares Las niñas, niños y adolescentes Temían ser asesinados Por el enemigo O por el mismo grupo armado Si se quedaban dormidos Durante la guardia Así por ejemplo Gabriel Una indígena en vera Reclutado a los 17 años Por el clan del Golfo Se preguntaba Abre comillas ¿Será que voy a despertar Al otro día? ¿O me van a matar En este momento? Cuando uno está Prestando guardia Se imagina muchas vainas Siente cosas Y uno dice Ay, ese es el enemigo Uno no sabe Si va a vivir O va a morir Cierra comillas En el caso De las FARC Las niñas, niños y adolescentes Reclutados Tuvieron que custodiar A las víctimas De secuestro Así lo contó Una mujer secuestrada En el 2000 Por el frente 38 De las FARC En Yopal, Casanari Ella recuerda Haber visto Muchas niñas, niños Y adolescentes Reclutados Pero de los 15 Que estaban a cargo De su cuidado Recuerda especialmente A una adolescente Abre comillas Había una chinita De unos 13, 14 años Toda linda Le tocaba sentarse Debajo de los árboles Con esos aguaceros Yo le decía Mamita No vaya a comentarle A nadie Pero acuéstese Aquí en mi cama Conmigo Y duerma un rato Cierra comillas Nota 661 Entrevista 175-BI-00012 Víctima de secuestro Mujer Fin de la nota En el caso En el caso del secuestro De la María Perpetrado por el ELN En Cali Nota 662 El secuestro de la María Y los impactos De este hecho Sobre las niñas, niños Y adolescentes Se desarrollan En el apartado Abre comillas Ausencias y orfandades Cierra comillas De este mismo capítulo Fin de la nota Varias de las víctimas Señalaron que Entre quienes participaron En el secuestro Y los vigilaron Había niñas, niños Y adolescentes Juan David Nota 663 Su historia se expone En el apartado De, entre comillas Ausencias y orfandades Fin de la nota Víctima de este hecho A los 11 años Recuerda la respuesta De uno de los secuestradores A su hermano adolescente Abre comillas Mi hermano Era menor de edad también Cuando se lo llevan Llega un guerrillero Y dice que Él también se va Mi hermano Le responde Que él tiene 14 años Y el guerrillero Le dice que Él también Que no le importaba Que caminara Cierra comillas Durante el cautiverio Algunas víctimas Cuentan que Entre las personas Que las cuidaban Varias tenían Menos de 18 años Así lo recuerda Una de las víctimas De este secuestro Abre comillas Por cada secuestrado Había un guerrillero Y ellos tenían Guerrilleros rasos Y mandos medios Los rasos eran De 18 años Para abajo Los mandos medios Como de 25 Esos sabían De armamento Sabían de todo Y unos comandantes Nota 664 Entrevista 074 B-00002 Víctima de secuestro Masivo Mujer Fin de la nota Las niñas Niños y adolescentes Tuvieron que asumir Múltiples roles Dentro del grupo Para asegurar su funcionamiento Tareas de contabilidad De enfermería Comunicaciones Entre otras En las sentencias Contra el BCB De las AUC Se identificaron Los roles De patrullero Escolta Guardia Guardia en zonas urbanas Lanchero Enfermero Extorsionista Ranchero Campanero Sastre De uniformes Y otros oficios Ligados a la inteligencia Y lo doméstico Nota 665 Tribunal Superior de Bogotá Sentencia contra Iván Roberto Duque Gaviria Y otros 273 postulados Radicado Número 1100 1225 En cuanto al total De grupos armados Ilegales La Defensoría del Pueblo Encontró en el 2006 Que 525 niñas Niños Y adolescentes Desvinculados El 95,2% Realizaba labores De guardia 88,3% De cocina 84,7% Mandados 70,5% Trincheras 54,4% Cuidado de secuestrado 36,8% Cultivo de la tierra 20,5% Siembra o raspa De coca Y 11,4% Lavado de prendas Nota 666 Defensoría del Pueblo UNICEF Abre comillas Caracterización De las niñas Niños Y adolescentes Desvinculados De grupos armados Ilegales Cierra comillas 34 Fin de la nota Así como parte De la vida Intrafilas Las niñas Niños Y adolescentes Tuvieron responsabilidades Adultas Y de cuidado Del grupo Situaciones Que los expusieron A largos periodos De vigilia Y trabajo Pusieron en riesgo Su vida Y afectaron Su desarrollo De manera específica A las niñas Y mujeres Adolescentes Les adjudicaron Ciertos roles Para sacar provecho De su edad Y género En muchas ocasiones Fueron las encargadas De hacer inteligencia Y reclutar Porque al ser tan jóvenes No eran vistas Con la misma sospecha También se juzgó Que eran idóneas Para seducir Y engañar A quienes habían sido Fijados como objetivo Esto último Se explica Por los roles Impuestos a hombres Y mujeres En una sociedad Patriarcal Y machista Con lo que se asumía Que ellas Tenían los atributos Necesarios Para extraer información De los hombres Tenderles trampas O incluso Motivarlos a ingresar Al grupo armado Por esto En algunas ocasiones A las niñas Y adolescentes Reclutadas Las vistieron O las maquillaron Para resaltar Su apariencia física Reclutada Por los buitragos A los 13 años Señaló Que eran usadas Como entre comillas Punto móvil Abre comillas Punto móvil Es la persona Que va abriendo terreno Una Es la camarada Para que ellos Puedan entrar Lo mantenían Con forma de belleza Para que otro Se deslumbrara Era una de las maneras Para que ellos cayeran Uno era la carnada El bocado Para los hombres Me tenían como carnada Para que estuviera pendiente Si había ejército Si no había O que grupos había En la zona Por ser la mujer Que tenía la belleza Eso era una de las carnadas Más grandes para ellos Nos tocaba aparentar Que éramos prostitutas Vestirnos como putas Para que nos miraran Con ropa ceñida Maquilladas Mi cabellera Era de otro color Como lo tenían A uno haciendo ejercicio Volteando Y todo eso El cuerpo de uno Estaba firme Cierra comillas De la misma forma Lo señaló Fauner Barahona Alias Racumín Abre comillas La mayoría de las mujeres No servían Era para ir a sacar A personas Porque como eran Muy bonitas Y atractivas Entonces uno les decía Bueno, sáqueme A ese man de allá El plan era Que ellas distrayan A los objetivos Para que luego Llegaran los hombres Del grupo A detenerlos La belleza Ajustada a los estándares Sociales Fue usada Por los actores armados Para sacar una ventaja Militar De la presencia femenina En las filas Así Cuando les tocaba Reclutar Las vestían De manera llamativa Para atraer A los jóvenes Jaime Reclutado en 1993 Lo expresa así Abre comillas Para las comisiones De reclutamiento Se escogen A las mejores personas Buenas muchachas Presentadas Bien bonitas Las más adecuadas Para ingresar A los muchachos Eran las mujeres Algunos se fueron enamorados Cierra comillas También bajo la idea De que los cuerpos De las mujeres Están al servicio Del placer masculino Fueron usadas Para prevenir Que personas civiles Se infiltraran En las filas Como lo dice Blanca Reclutada por las FARC-EP Abre comillas La mujer en la guerrilla Es clave para muchas cosas En las FARC Se maneja mucho El tema de la moral revolucionaria Eso es lo que mantiene A un guerrillero activo En un grupo armado En donde no te están pagando En donde a cambio No te dan nada Y tú vas dispuesto A dar tu vida Entonces es imposible Mantener la moral revolucionaria De un combatiente Si lo alejas Del sexo opuesto Eso genera situaciones Quisito llevar dos años Como integrante Para poder ascender En la jerarquía Aún así Esto se podía obviar Si la persona Se ganaba la confianza De los comandantes Y si además Demostraba valentía En el campo de batalla Y capacidad de liderazgo Bajo presión Nota 667 Informe 066-CI-01008 Comisión para el esclarecimiento De la verdad La convivencia Y la no repetición CB y Charles Abre comillas La niñez que peleó La guerra en Colombia Cierra comillas 154-55 Fin de la nota En los grupos paramilitares También se exaltó El desempeño militar Según el Estatuto De Constitución Y Régimen Disciplinario De las AUC La promoción A cargos superiores Se daba como reconocimiento A los méritos En el campo político militar Y aunque se mencionaba La importancia Del tiempo de servicio Nota 668 Autodefensas Unidas De Colombia AUC Abre comillas Estatuto de Constitución Y Régimen Disciplinario Cierra comillas Artículo 29 Fin de la nota No se definió Un mínimo Para ser ascendido Bajo estos Condicionamientos En la caracterización Realizada en el 2013 Por el ICBF UNICEF Y el Observatorio De la Universidad Nacional De Colombia Se encontró Que de los 2.171 Niñas y adolescentes Atendidos Entre el 2007 Y el 2013 En el programa especializado Del ICBF El 17,5% Manifestó haber tenido Un grado de mando Dentro del grupo armado Como Comandante de escuadra Nota 669 Tanto en las FARC-EP Como en las AUC La escuadra Es la unidad militar Básica compuesta Por 12 combatientes Incluidos en los mandos Fin de la nota 58% Reemplazante de escuadra 10% Segundo al mando de escuadra 4% Mando de triada 4% Mando de escuadra 4% Y otro tipo de mando 20% Nota 670 Centro Nacional De Memoria Histórica CNMH Una guerra sin edad 397 Fin de la nota Sin embargo Según el CNMH Eran principalmente Los adolescentes hombres Quienes accedían A estos puestos de poder Nota 671 Y BID Fin de la nota Hecho que reafirma El lugar de subordinación De las niñas y adolescentes En las filas 4.3.3 Violencias contra las niñas Y adolescentes reclutadas Las voces de las niñas Y adolescentes reclutadas Por los grupos armados Manifiestan una vivencia De la guerra Diferente a la de sus Compañeros hombres El uso de métodos Anticonceptivos Los abortos El acoso La violación sexual Y la tortura Pueblan sus testimonios Lo que da cuenta De una violencia Diferenciadora Por el hecho de ser mujeres En una estructura Fuertemente jerárquica Y patriarcal Sufrieron violencias Y subordinación Por su condición De mujeres Y por la edad Que te pongan Un implante A las malas Anticoncepción Y aborto forzado Uno de los primeros Actos violentos Que sufrió Esperanza Al ser reclutada Por las FARC-EP Fue un procedimiento Médico En el que le introdujeron Sin su consentimiento Un dispositivo intrauterino Nota 672 La T de cobre O dispositivo intrauterino DIU Es un método De anticoncepción Muy eficaz Que puede durar Hasta 12 años Este dispositivo Tiene forma de T Y debe ser introducido En el útero Por un profesional De la salud Capacitado Pro familia Abre comillas Dispositivo intrauterino Guión DIU Cierra comillas Fin de la nota Tenía 12 años Y un desconocimiento Casi total De lo que estaba pasando Abre comillas Algo que recuerdo Con mucho desagrado Es que te pongan Un dispositivo Las malas Sin tú haber tenido Contacto sexual ¿Eso es una violación? Para mí eso fue una tortura Sentí que desgarraba Mis vísceras Duramos un mes Mientras nos recuperamos Porque para algunas Fue más doloroso Que para otras De tanto haberlo relatado Ya no me da tan duro Pero al comienzo Para mí era muy lastimoso Hablarlo Ingresar siendo niña A la organización Te vuelve Como una presa Para los chulos Se ve muy a menudo Que los hombres Te tocan Sin tu querer Es degradante Es una violación Cierra comillas Las niñas y mujeres Adolescentes Reclutadas por las FARC-EP Comparten la experiencia De la anticoncepción Forzada a edades En las que En muchos casos Ni siquiera habían Iniciado su vida sexual Varias hablaron Del dispositivo Intrauterino OT Las inyecciones El Yadel Nota 673 De acuerdo con Profamilia Este es un Abre comillas Método de anticoncepción Que puede durar Entre 3 a 5 años Dependiendo del tipo De implante Que se elija Consiste en una o dos Barras cortas y delgadas Del tamaño de un fósforo Que se implanta En la parte superior Del brazo de la mujer Y libera una hormona Llamada progestina Que espesa el moco cervical Impidiendo el paso De los espermatozoides Hacia el óvulo Y disminuyendo La frecuencia de ovulación Cierra comillas Profamilia Entre comillas Implante subdérmico Cierra comillas Fin de la nota Y las pastillas Anticonceptivas Como métodos obligatorios Que empezaron a usar Incluso antes De haber tenido Su primera menstruación Esto En palabras de las niñas Y adolescentes reclutadas Fue una tortura Pues supuso la invasión De su cuerpo Y de su integridad En los testimonios Fue claro Que los dirigentes guerrilleros Estaban al tanto De estas situaciones Por ejemplo Cuando Manuela Una adolescente indígena Nasa Llegó al campamento Luego de ser reclutada A los 11 años Fue sometida A la inserción Del Jadel En presencia De uno de los máximos Dirigentes De las FARC-EP Abre comillas El día que nos colocaron La pila Distinguía Entre comillas Pablo Catatumbo Él llegó con el médico A hablar con él Y a decir Cómo tenía que ser El procedimiento Nunca más lo volví a ver Cierra comillas La anticoncepción forzada No fue una práctica Exclusiva de las FARC-EP En menor medida La Comisión de la Verdad Recibió relatos De mujeres reclutadas Por el ELN Que siendo niñas O adolescentes Vivieron lo mismo Milena por ejemplo Fue obligada A tomar píldoras Anticonceptivas Abre comillas Tenía que tomarlas Sin saber para qué eran Me las hacían tomar A la fuerza Él iba Y me las tiraba Tráguese eso Que no es veneno Y yo No quiero Entonces me pasaba Un vasito de agua Y cogía Y me las mandaba A la fuerza Cierra comillas Resistirse al uso De estos métodos Se convirtió En un motivo De sanción Dentro de los grupos Guerrilleros Con lo cual Se irrespetó La autonomía De las adolescentes Sobre su cuerpo Y sexualidad En muchos casos No se les preguntó Ni se les explicó El propósito Simplemente Las obligaron Tuvieron que someterse Entonces a procedimientos Que en su mayoría No se realizaron Bajo condiciones Óptimas de higiene Ni con los materiales Adecuados Lo que les ocasionó Daños en su salud Física, psicológica Y reproductiva Por ello Las hoy jóvenes Y adultas Aún evocan Con desagrado Estos episodios Vividos durante El reclutamiento Pues a menudo Vivieron sus consecuencias Incluso después De la desvinculación Esto cuenta Esperanza Abre comillas Yo no sabía Que mi dispositivo No era de cobre Entonces me dio Una infección En el útero Y perdí un ovario Y me dio una fiebre Una fiebre Hasta que convulsioné Terminé en estado De coma en un hospital Dura casi Un mes hospitalizada Cierra comillas Esta fue una afectación Que experimentó Varios años Después del reclutamiento Y es una muestra De cómo algunos impactos Se prolongan Por el resto de la vida En su octava conferencia Llevada a cabo En 1993 Nota 674 La octava conferencia De las FARC-EP Se desarrolló Entre los días 27 de marzo Y 3 de abril De 1993 En el municipio De Uribe Meta En esta Se reafirmaron Las decisiones Ya tomadas En la séptima conferencia De 1982 Que buscaba Fortalecer Afianzar Y organizar Los mandos conjuntos Y las columnas móviles Ya creadas Con el fin De posicionarse En las áreas cercanas A las cabeceras Del país Fin de la nota Las FARC-EP Consagraron La práctica De la anticoncepción Y el aborto Con el objetivo De frenar Los embarazos Nota 675 Entrevista 058 PR-0207 Excomandante FARC-EP Mujer Esto Se dio En un momento En que dicha guerrilla Pasó a una estrategia De intensificación De la guerra Por lo cual La maternidad Se volvió Un obstáculo Así lo narra Elda Negis Mosquera Alias Karina Abre comillas Había médicos De afuera Que hacían los abortos Pero también había Capacitación de enfermeros De la guerrilla Hubo una época Donde antes De la octava conferencia A pesar de que había Planificación Se presentaban Muchos embarazos Ellos alegan Que en la octava conferencia No salió esa conclusión Yo no sé Si eso se estará escrito Pero después de la octava Era obligatorio el aborto Antes Si la guerrillera Quería abortar Abortaba Y si no No En la octava conferencia Se tomó esa medida Porque estaba quedando mucho Entre comillas Guerrillerito Por ahí botado A merced del campesino Que lo quisiera recibir A merced de la familia Y los guerrilleros No tenían con qué Darle económicamente Al pelado Porque allá no se daba nada El guerrillero No gana plata Allá no había Ningún renglón de maternidad Ningún renglón para hijos Nada de esas cosas Ya había guerrilleras Que tenían tres Cuatro hijos Cierra comillas De acuerdo con el informe Entregado por la Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común FARC Nota 676 Hoy Partido Comunes De 319 mujeres Exguerrilleras Entrevistadas El 90% Usó métodos Anticonceptivos Durante su paso Por la organización De ellas El 83% Inició su uso Entre los 10 Y los 18 años Y el restante En edades posteriores Como se observa Esta práctica Se concentró En las niñas Y adolescentes Según el informe En el 72% De los casos La decisión Sobre la forma De anticoncepción Era de médicos Enfermeros Comandante O Estado Mayor Y solo en el 28% Fue de la mujer Nota 677 Informe 086 Guión 6 Guión 00801 Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común FARC Abre comillas Una mirada crítica Retrospectiva Cierra comillas 41 44 Fin de la nota La anticoncepción Forzada En las FARC No impidió Que algunos embarazos Se presentaran Existen relatos De mujeres adolescentes Embarazadas Que tuvieron que abortar O entregar a sus hijas E hijos a familiares O campesinos No sin antes Ser sancionadas La continuación Del embarazo O sin interrupción Así como el destino Del bebé Y de ellas mismas No dependía De las mujeres Sino de los comandantes En ocasiones A las adolescentes Ni siquiera Se les informó La decisión Sino que se enteraron Cuando ya estaban En el procedimiento O por las consecuencias Cristina fue reclutada A los 12 años Por la FARC-EP En Risaralda En 1985 Y la primera noche En el grupo armado Fue víctima de violación Ella recuerda Que al mes Empezó a sentirse mal Y ahí mismo En el campamento Le practicaron un aborto En ese momento No entendió Lo que estaba viviendo Abre comillas Yo dije ¿Pero por qué? Yo no entendía Por qué me hacían eso Yo no sabía Que era un embarazo Cierra comillas Sin embargo Aún puede revivir La experiencia Y el dolor Que le causó Abre comillas Había compañeros Que me sostenían Me tapaban la boca Para que no gritara Porque eso dolía A mí me metieron A cierta parte Y era una señora Y me metieron Como cosas Yo no sé Eso me dolió mucho Después me di cuenta De que fue un aborto Lo que me habían hecho Cierra comillas Nota 678 Entrevista 057 BI-00008 Víctima de reclutamiento Mujer No fue el último Las violaciones continuaron Y sufrió otros tres abortos A los 14, 17 y 19 años En el informe entregado Por la guerrilla De las FARC-EP Se señala Que los métodos De interrupción Del embarazo Fueron Legrado Raspado Pastillas Aspiración Espontáneo Y otros Nota 679 Informe 086-CI-00801 Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común FARC Abre comillas Una mirada crítica Retrospectiva Cierra comillas 46 Fin de la nota Que la violencia reproductiva Se concentrara en las mujeres Muchas de ellas Menores de 18 años Se explica Porque tradicionalmente A ellas Se les ha adjudicado La responsabilidad De la reproducción Es decir Tanto de la anticoncepción Como del cuidado De los hijos Lo que ha incidido En la vulneración De sus cuerpos Voluntad y autonomía De acuerdo con Women's Link Worldwide No existe evidencia De que en las FARC-EP Se practicara La esterilización De hombres combatientes Nota 680 Informe 119-CI-00738 Women's Link Worldwide Abre comillas Violaciones a derechos Reproductivos De mujeres y niñas Al interior De la FARC-EP Cierra comillas 25 Fin de la nota El aborto forzado Las puso en riesgo De muerte Debido a las condiciones Insalubres En las que se realizaba Y por la dificultad Para cuidarse Durante la recuperación Algunas de las consecuencias Fueron Infecciones Hemorragias Perforaciones En los órganos sexuales E impacto En la salud física A largo plazo Que llegaron A impedirles concebir O que les produjeron Tumores O dolores permanentes Los impactos emocionales Como la culpa De no haber podido Evitar los hechos Y la tristeza Por no poder ser madres Cuando lo deseaban Son daños incalculables A los 22 años Cristina quedó embarazada Por cuarta vez Pero en esta oportunidad Decidió cuestionar Al grupo armado Abre comillas Yo dije Si la guerrilla Lucha por lo justo ¿Por qué nos hacen abortar? Lo justo sería Que si las mujeres De los comandantes Pueden tener sus hijos Nosotros también ¿Cuál es la igualdad En la que estamos? Cierra comillas Tras el reclamo Le permitieron tener A su bebé Pero cuando la niña nació Cristina sintió culpa Por sus anteriores embarazos Frustrados Abre comillas Y me recordé de todo De los abortos Entonces yo dije Si luché por ella ¿Por qué no luché Por los otros? Cierra comillas Como Cristina Otra adolescente víctima De violación intrafilas Que debió abortar Con seis meses de embarazo Señala el dolor emocional Que le provocó el hecho A partir de eso De las violaciones Yo quedé en embarazo Entonces me obligaron A abortar Con seis meses de embarazo Yo tenía 16 años No podía llorar No podía contarle a nadie Todos los días Era muy doloroso Era muy difícil Pero ya después del aborto Pues yo siempre lloraba Pero cuando estaba de guardia Porque pues es un momento En el que uno estaba Prácticamente solo Y le pedía perdón a Dios Por no haber podido Proteger a esa criatura Y era un cargo de conciencia Que no me pertenecía Porque yo traté de cuidarlo Lo más que pude Pero pues ya se me salió De las manos Nota 681 Informe 066-CI-01008 Comisión para el esclarecimiento De la verdad La convivencia Y la no repetición CEB y CHARLES Abre comilla La niñez que peleó La guerra en Colombia Cierra comillas 161 Fin de la nota Cuando los abortos No se concretaron O cuando les dieron El permiso De tener a los bebés Las adolescentes Tuvieron que entregarlos A familiares O desconocidos Para su crianza Tania reclutada En el 2000 por el ELN Tuvo un noviazgo Con un compañero Que como ella Era menor de 18 años Con el paso del tiempo Quedó embarazada Y cuenta Que cuando le preguntaron Qué planeaba hacer Dijo que Abre comillas Asumía la responsabilidad Que tenía el bebé Y lo dejaba Y seguía en el grupo Cierra comillas Según ella Abre comillas Uno tomaba la decisión Pero era tener un hijo Y dejarlo botado En un hogar Donde lo crían Donde ya usted No va a saber nada más De él A la distancia Cierra comillas La comisión Constató Que el caso De Tania No fue el único Pues como ella Otras adolescentes Reclutadas También sabían Que de no regresar Serían sancionadas O perseguidas En general Los cuerpos De las víctimas De reclutamiento Fueron controlados Por los grupos armados En el caso De las niñas Y adolescentes Esto imposibilitó El libre ejercicio De sus derechos Sexuales Y reproductivos Sara cuenta Un hecho Que demuestra El horror Que vivieron Las adolescentes Reclutadas Por grupos paramilitares Abre comillas Cuando no eran hijos De comandantes Mataban a las muchachas El comandante Mató a unas 15 muchachas Varias habían llegado Conmigo Les abrían las barrigas Y les sacaban al bebé Cierra comillas El peso De las jerarquías En el grupo armado Les otorgó A los mandos Casi siempre hombres El control absoluto De lo que sucedía Con los miembros Un poder Que además De expresarse En lo militar En la cotidianidad De los campamentos Y en otros aspectos De la vida Intrafilas Les permitió Decidir sobre Los cuerpos De las niñas Y adolescentes Por lo que Anuló Cualquier posibilidad De autonomía Y libertad Tú tienes Que estar conmigo Y si no Mueres Acoso Y violación Sexual La violencia De género Contra las niñas Y adolescentes En las filas Se manifestó De diferentes formas Aunque todos Los grupos armados Perpetraron esta violencia Las entrevistas Dejaron ver Que las de tipo Reproductivo Anticoncepción Y aborto forzado Les correspondieron En mayor medida A las guerrillas Especialmente A las FARC-EP Asimismo Aunque se encuentran Registros de acoso Abuso Y tortura sexual Para los distintos actores Según la escucha De la Comisión de la Verdad Este tipo de violencia Fue más recurrente En las filas paramilitares En cualquier caso El acoso Sexual fue una práctica Reiterada Ejercida tanto Por los combatientes Razos Como por los comandantes En los testimonios De mujeres Que fueron reclutadas Siendo niñas O adolescentes Algunas afirmaron Haber sido obligadas A sostener relaciones Con integrantes Del grupo armado Camila Reclutada Por las ACMB Resalta Que dentro del grupo Las niñas y adolescentes Eran marcadas Con el nombre De sus compañeros O miembros De la organización En su caso Fue tatuada A la fuerza Con el alias De su compañero Abre comillas Aunque no dejé Entrar tanto la aguja No me lo he podido Quitar del todo Me tocó hacerme un tatuaje Para tapar ese nombre Porque todo el mundo Me preguntaba Cierra comillas De la misma manera Gabriel Reclutado por el clan Del golfo Recuerda que a sus compañeras Los comandantes Abre comillas Las cogían de esposas Y se casaban con ellas Cierra comillas En contra de su voluntad Lo cual no sucedía Con los hombres reclutados Abre comillas Los comandantes decían Tú tienes que estar conmigo Y si no Mueres Y tenían que vivir con él Aunque no quisieran Pero les tocaba Cierra comillas En estos casos Las niñas y las adolescentes Fueron convertidas En propiedad de los comandantes Por lo que estos asumían Que podían acceder a ellas Cuando quisieran Aún sin su consentimiento En algunos casos Tener un vínculo de pareja Con los comandantes Hizo que recibieran Un trato diferente Laura por ejemplo Luego de sufrir El acoso de un guerrillero Se involucró En una relación de noviazgo Con un comandante Abre comillas Tenía mis beneficios Entonces no era Ser un soldado raso Tenía beneficios Por ser la compañera de él Cierra comillas Esto resultó ser Una estrategia adaptativa De las niñas y adolescentes Para sobrevivir En un entorno hostil Que las ponía Constantemente en riesgo Laura Reclutada en 1998 Por los paramilitares En Páez Boyacá Vivió una situación similar Abre comillas Yo era gordita De barriguita Entonces me decían Que estaba embarazada Me pegaban Y me chuzaban Con un palo en la barriga Que para que yo perdiera El bebé Eran cosas falsas Porque yo era una niña No tenía sino Ocho o nueve años Cuando llegó El otro comandante Ya era más buena gente Él me protegió No dejó que me siguieran Maltratando de esa manera Él me cogió Como para tener sus noches Lo mismo a mi compañera La cogió como su mujer Y a mí me tenía Para pasar las noches Cuando ya no quería Estar con ella Cierra comillas Nota 682 Entrevista 190-BI-000060 Víctima de reclutamiento Mujer Fin de la nota Para las niñas y mujeres adolescentes Entablar este tipo de relaciones Fue una forma De esquivar el matrato De sus pares Y refugiarse De la dureza De la vida armada No obstante No obstante En estos vínculos Se replicó la jerarquía Presente en las filas Por lo que seguían sometidas Al poder masculino Y eran vistas Como propiedad De los hombres del grupo La situación no dista De un matrimonio servil Nota 683 Se define como Abre comillas El sometimiento laboral Y o sexual De un miembro de la pareja Generalmente del hombre Sobre la mujer Aprovechándose de la vulnerabilidad De ésta Por encontrarse Fuera de su contexto habitual Lejos de su familia En otra ciudad U otro país En los matrimonios serviles Además de la situación De esclavitud Aislamiento Y control Es común Que se ejerza Violencia física Sexual Y reproductiva Cierra comillas Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga Y el Delito 1DC Abre comillas Lucha contra el tráfico De seres humanos Cierra comillas Según el informe De la relatora especial De las Naciones Unidas Sobre las formas Contemporáneas De esclavitud Una niña Un niño No pueden dar Su consentimiento Informado a un matrimonio Por lo tanto Se presenta Un matrimonio forzado Consejo de Derechos Humanos Abre comillas Informe de la relatora especial Sobre las formas Contemporáneas De esclavitud Cierra comillas 5 Fin de la nota En el cual existe Una relación De subordinación Generalmente De las niñas Adolescentes Y mujeres Ante un hombre Por encontrarse Desprovistas De sus redes afectivas Y sin apoyo Nota 684 Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga Y el delito 1DC Abre comillas Lucha contra el tráfico De seres humanos Cierra comillas Fin de la nota Cuando las adolescentes Se negaron a ser Las novias O esposas De los comandantes También recibieron Un trato diferente Pero esta vez Para su perjuicio Dado que les entregaban Los trabajos más pesados O desagradables Así lo señala Un ex comandante De las FARC-EP Que ingresó Formalmente A la columna móvil Jacobo Arenas En el Cauca Entre los 17 y 18 años En el 2007 Abre comillas Muchos comandantes Sometían a las mujeres Que si llegó una muchacha Y es bonita Y le atrajo al comandante Le hace la vida imposible Si no se lo daba Entonces Que si usted No va a dormir Esa noche Con el comandante Usted es la de ranchar Nota 685 Cocinar el Entre comillas Rancho Es decir La comida Para toda la tropa Fin de la nota La de remolcar La de la guardia La que va a rear las mulas La que va a echar de comer A los marranos La de todo Abre comillas Ah No va a cumplir Entonces se está desacatando Y la voy a sancionar por eso Cierra comillas Y así Ponían a las muchachas A aburrirlas A punta de madrazos A punta de humillaciones Conocí muchas compañeras Verlas llorar Y a veces uno decir Juepucha Pero uno que hace Que hace en estas circunstancias Cierra comillas Nota 686 Entrevista 582-PR-0 2416 Excombatiente Hombre Farc En entrevista Ante la comisión De la verdad El testimoniante Reconoció su responsabilidad Sobre los hechos referidos Fin de la nota La violencia sexual Se usó para someter A las niñas y adolescentes Porque es un hecho Que afecta Su seguridad Confianza Y autoestima Además En el marco Del conflicto armado Fueron víctimas De todos los grupos Así lo reconoció La corte constitucional Advirtiendo Que la violencia sexual Intrafilas Contra las niñas Y adolescentes Fue reiterada Y sistemática Nota 687 Abre comillas La violencia sexual Contra las mujeres Jóvenes y niñas Que son reclutadas Por los grupos armados Al margen de la ley Violencia sexual Que incluye En forma reiterada Y sistemática 1. La violación 2. La planificación Reproductiva forzada A través de distintos medios Pero principalmente Mediante la colocación De dispositivos intrauterinos Y el uso De otros métodos Anticonceptivos En contra de su voluntad Y sin información Sobre las consecuencias De su implantación En tanto Entre comillas Orden De obligatorio cumplimiento 3. La esclavización Y explotación sexuales 4. La prostitución forzada 5. El abuso sexual 6. La esclavización sexual Por parte de los jefes O comandantes 7. El embarazo forzado 8. El abuso forzado Y 9. El contagio De infecciones De transmisión sexual Cierra comillas Corte Constitucional De Colombia Auto 092 De 2008 14 de abril De 2008 Fin de la nota En los testimonios Se escuchan voces Desgarradoras De mujeres reclutadas Siendo niñas y adolescentes Que recuerdan Cómo fueron sometidas A la burla Y a la violación sexual Incluso algunas Mencionan que los hechos Fueron cometidos Por varias personas Y en presencia de otros Que se turnaban Para ejercer la violencia Además Esta no se cometió Una única vez Por lo que se habla De que fue un hecho Continuado y colectivo Milena en su relato Cuenta las formas En que el comandante Y demás compañeros Del ELN La violentaron Física, sexual Y psicológicamente Abre comillas Ellos decían Juguemos a la moneda Si sale tal cosa Nos comemos a esta hembra Y si no La ponemos a lavar ropa Y de una vez A hacer la comida Cierra comillas Cuando caía a violarme Llegaban por la noche Como dos o tres veces pasó Que se reunieron todos Y me cogieron entre los cuatro Me pegaron Se burlaron Y luego me volaron cuatro dientes Ahí mismo me violaron Y mientras tanto me decían Ahora sí quedo más fea De lo que es Sin los dientes Decían Así no nos lo puede hacer Más rico Cierra comillas Nota 688 Entrevista 070-BI-00009 Victa de reclutamiento Por ELN Mujer Fin de la nota Lo que muestra este episodio Es que luego del primer abuso Las niñas y adolescentes Fueron tratadas como objetos De los que se podía disponer En cualquier momento Sara Reclutada por los paramilitares Observó como varias niñas Fueron llevadas al grupo armado Para ser abusadas Abre comillas Llegaban y las cogían Las llevaban a una finca Uno miraba a jóvenes menores que uno Niñitas que no tenían Ni cuerpo ni nada Eran demasiado frágiles Si uno era débil Ellas peor Lo primero que hacían Era abusar de ellas Cierra comillas En algunas ocasiones La violencia llegó al extremo De que se hiciera necesario Drogar a las niñas y adolescentes Para que soportaran los abusos Esto le sucedió a Sara Abre comillas Yo fui una de las jóvenes Que se llevaron como reclutas Y las violaron Me abusaron de todas las formas posibles Estuve más de 15 días inconsciente Porque mi cuerpo se debilitó Sin importar que estuviera desmayada O me estuviera desangrando Me obligaron a seguir con ellos Fueron 6 meses de vivir Las cosas más terribles Han pasado años Y es algo imborrable No hay palabras Y más Cuando no sé cuántos Pasaron por mi cuerpo Porque me drogaban Y no tenía fuerzas No tenía derecho a decir nada Tampoco tenía derecho A la menstruación Porque me hacían tomar pastillas Con las que el sangrado Paraba inmediatamente En mi caso Me afectó mucho la matriz Al punto De que me salieron quistes Cierra comillas La violencia sexual Tiene impactos diferenciales En la vida de las mujeres Con consecuencias En las emociones En el cuerpo Y en las relaciones Efectos que se exacerban Cuando ésta ocurre A temprana edad Sisma mujer Señaló Que dichos impactos Se extienden Durante toda la vida En forma de miedo Tristeza Problemas para dormir Culpa Y baja autoestima De esta violencia También se derivan Afectaciones a la salud física Y reproductiva Como enfermedades De transmisión sexual Daños en el sistema reproductor Dolores Y problemas En la salud En general Nota 689 Informe 119-CI-00015 Corporación Cisma Mujer Abre comillas Contribuciones A la verdad De las mujeres Víctimas De violencia sexual Cierra comillas 150-155 Fin de la nota 4.3.4 Los castigos Y la muerte Esas manos Me echaban sangre De tanto picar Los castigos La regulación De la vida Intrafilas Implicó Establecer reglas Cada grupo armado Encontró maneras De preservar el orden Y disuadir Mediante castigos Para mantener La obediencia Y evitar Deserciones De este modo En las filas Existió una amplia Variedad de sanciones Estas Se clasificaron así 1. De carácter militar O físico Como cargar leña Trabajar en la rancha O cavar huecos Para desechos 2. De carácter político Como evaluación De causas Y consecuencias De la falta Redacción De documentos O resúmenes Con los estatutos O reflexiones Derivadas De los hechos Autocrítica Y trabajo Entre comillas Pedagógico 3. De carácter violento Como golpes Quemaduras O agresión física Y 4. El fusilamiento Miguel Adolescente De 14 años Reclutado en 1995 Por las FARC-EP Recuerda Que para esa época Las sanciones Eran principalmente De tipo militar O físico Dentro de las conductas Que se sancionaban Estaban las fugas Y el estado De embriaguez Así lo recuerda Abre comillas Yo miré un compañero Que lo sancionaron Con más de 500 viajes De leña Se le juntaron Dos sanciones Y le pusieron Casi mil viajes Y como 200 ranchadas Y como 200 ranchadas Cierra comillas Además de los trabajos Forzados La violencia física También fue una forma De castigo Eso le pasó a Carlos Un niño reclutado En 1967 A los 12 años En el municipio De Balboa Cauca Por las FARC Y cuya sanción Se debió A un intento De fuga Abre comillas Me acuerdo Que me llevaron A un punto De una molienda Y ahí Me quemaron Toda la cara Estuve ocho meses En el pabellón De un hospital Cierra comillas Nota 690 Entrevista 140-BI Yensore 0077 Víctima de reclutamiento FARC-EP Hombre Fin de la nota Los castigos físicos Fueron prohibidos Luego de la novena Conferencia De las FARC-EP En el 2007 Y reemplazados Por sanciones De tipo político Como capacitaciones O actividades Que buscaban Motivar una reflexión Sobre el acto cometido Y las consecuencias Para el grupo Nota 691 Abre comillas Artículo 2 Las sanciones Que den lugar A las faltas cometidas Son impuestas Por el organismo A que pertenezca Quien comete la falta Y a este Le asiste el derecho De hacer sus descargos En A-B-C Queda prohibido Aplicar sanciones O castigos Que vayan en contra De la integridad física O moral O que sean deprimentes De la personalidad Del sancionado Y tiene carácter educativo En los casos Contemplados En el artículo primero Cierra comillas FARC-EP Entre comillas Estatuto Fin de la nota En los testimonios De las personas Reclutadas por el ELN Se encontrarán Varias sanciones Similares a las De las FARC-EP Sin embargo Esta guerrilla Concibió la privación De la libertad Como alternativa A la muerte Nota 692 Aguilera Peña Abre comillas Las guerrillas Marxistas Y la pena de muerte A combatientes Cierra comillas 214 De acuerdo Con los testimonios Algunas de las sanciones Implementadas Fueron las siguientes Uno De trabajo físico Como cargar leña Trabajo en rancho Hacer trincheras O prestar guardia Dos Restrictivas de derechos Como privación De la alimentación Y de la libertad Tres De carácter militar Como la restricción En el uso Y posesión del fusil Y cuatro El fusilamiento Milena recuerda Que tras un intento De fuga Fue castigada Abre comillas Me pusieron Me pusieron a picar Y a hacer unas cunetas Yo solita Esas manos Me echaban sangre De tanto picar Cierra comillas También la encerraron Algunos días Y en sus palabras Abre comillas Me mandaban un platico De comer por debajo De la puerta Y me decían Que pa' qué me sacaban Si era pa' escaparme Y contar todo Cierra comillas En el código disciplinario De 1996 Del ELN Se argumenta Que la pena capital Riñe con la concepción Humanista del grupo Y aunque se justifica Su existencia Por las condiciones De la guerra Se afirma Que ésta será extinguida En el futuro Nota 693 Y vid Fin de la nota Por ello La privación De la libertad Sustituye A la pena de muerte Abre comillas En zonas de retaguardia Donde existan condiciones Para construir cárceles Cierra comillas Nota 694 Para Aguilera Abre comillas El asunto De la conmutación Sujeto a la existencia De entre comillas Zonas de retaguardia Es decir Áreas seguras Y relativamente controladas Por la insurgencia No se quedó Sobre el papel Pues un excombatiente Comentaba Que en dichas zonas Que aparecieron Entre 1997 Y 1998 Mandaban a guerrilleros Que consumían licor O se habían evadido Abre comillas Más que todo Para que sintieran El rigor De la prisión Aquel Que se catalogaba De informante De la fuerza pública Sapo Enemigo de la insurgencia Iba allá Pero para sacar La información Cierra comillas El excombatiente Agregaba Que hubo Hasta 150 presos Y que para su vigilancia Se había organizado Una guardia especial Compuesta por unos 60 hombres Conocidos como Las Entre comillas Boinas rojas Cierra comillas Y vid Fin de la nota Los paramilitares Impusieron sanciones De carácter físico Militar Como los traslados A lugares Con mayor riesgo Para las niñas Niños Y adolescentes Mateo Una indígena De la etnia Muinane Reclutado Por las ACC En el 2003 Fue testigo De estas prácticas Abre comillas A ese cacerío De el anzuelo Lo llamaban así Porque era una zona Muy caliente Si usted se descuidaba Lo pescaban Llegaba la contraguerrilla Que era sancionada Los muchachos Sancionados Ese era el castigo Si salía vivo Otra vez lo acomodaban Medio bien Pero por castigo Usted tiene que durar Dos meses por allá Cierra comillas Nota 695 Entrevista 425-BI-00001 Víctima de reclutamiento Hombre Fin de la nota La violencia También fue usada Para castigar Como le ocurrió a Sara Reclutada por los buitragos Abre comillas Una vez venían Unas muchachas Las habían traído En la noche Eran las 9 de la mañana Y yo las vi Tan jovencitas Tan indefensas Y a pesar de que A uno le meten Tanta psicología El corazón de uno No es malo Les dije que les daba Para el pasaje Y que se desaparecieran Porque esa vida Que les habían dicho Era mentira Y las hice devolver Me llevé un castigo Me dieron una golpiza Y me metieron en la bolsa Cierra comillas La muerte fue una sanción Implementada por los diferentes Grupos armados Pero en cada uno Se decidía de manera distinta En el caso de las guerrillas Estaba precedida De un consejo de guerra De acuerdo con el régimen Disciplinario De las FARC-EP El fusilamiento procedía Abre comillas Solo en caso De extrema gravedad Cierra comillas Por ejemplo Abre comillas La traición La delación Y otras formas De colaboración voluntaria Con el enemigo El asesinato De compañeros de filas O de las masas La deserción Con armas O dinero Del movimiento Y otros delitos De acuerdo con su gravedad Cierra comillas Nota 696 FARC-EP Entre comillas Estatutos Artículo 4 Fin de la nota Sin embargo En algunos casos La decisión fue arbitraria Y la muerte sobrevino Como un castigo Desproporcionado En contravía De lo establecido Por los estatutos Natalia De 13 años Fue llevada A consejo de guerra Por dormirse en la guardia Abre comillas Estoy viva Gracias a Dios Porque el comandante Del frente El principal Andaba por la macarena Cierra comillas Nota 697 Entrevista 314-BI-00001 Víctima de reclutamiento Mujer Al profundizar En lo sucedido Dijo que De haber estado Seguramente La habrían fusilado Porque a quienes Pasaban por el consejo Por lo general No les perdonaba la vida En algunas ocasiones A las niñas Niños y adolescentes Les correspondió Fusilar a sus compañeros Así lo contó Manuela Ingen a NASA Reclutada a los 11 años Por las FARC-EP En Valle del Cauca Abre comillas Ese muchacho Quedó enterrado Él suplicaba Que no lo mataran Y eso se me quedó Por un tiempo Yo lo miraba a él Y él me miraba a mí Con una pistola En la frente Eso fue un trauma Fue el primero Que a mí me tocó Si no lo mataba Me mataban a mí Cierra comillas En los testimonios De las víctimas Reclutadas por paramilitares La decisión sobre la muerte Quedaba a discreción De los comandantes Mateo recuerda Abre comillas La disciplina Es muy estricta No podía haber errores Usted no podía Descuidar su guardia Ese era un delito grave Tuve que presenciar Muchos compañeros míos Que fueron eliminados Por esa razón Cierra comillas Así En las guerrillas Se votaba Para decidir Sobre la vida De las niñas Niños y adolescentes En los grupos paramilitares Los únicos Que imponían castigos Eran los comandantes En consulta Con sus superiores Nota 698 Human Rights Watch Y Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia UNICEF Abre comillas Aprenderás a no llorar Cierra comillas 109 Fin de la nota Al que se vuela Lo matan Muertes y suicidios El reclutamiento Puso en peligro La vida de las niñas Niños y adolescentes De muchas formas Los combates Las enfermedades Los consejos de guerra Los suicidios Y los intentos fallidos De escapar del grupo armado En la caracterización De niñas Niños y adolescentes Desvinculados Del 2013 De 287 víctimas El 79,8% Afirmó Haber estado expuesto A morir Por combates Bombardeos Amenazas De otros grupos Campos minados Y emboscadas Entre otras acciones Nota 699 Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF UNICEF Y el Observatorio De Procesos De Desarme Desmovilización Y Reintegración De la Universidad Nacional de Colombia Abre comillas Estudio de caracterizaciones Cierra comillas 39 Fin de la nota Muchos intentos De fuga Fueron castigados Con la muerte Sin importar La condición De ser niñas Niños o adolescentes Así lo cuenta Un hombre Cuyo hermano Fue asesinado Por las FARC-EP Y quien pudo Reconstruir los hechos Gracias al testimonio De otro niño reclutado A su hermano Se lo había llevado El Frente 28 Cuando tenía 15 años En paz de Ariporo Casanare En el 2000 Abre comillas Él siempre pasaba Por ahí Por la vereda Mi familia Y los otros Lo veían Decía que no estaba Allá porque quisiera Sino que no había La forma de poderse retirar Porque al que se vuela Lo matan Estaba esperando El momento Duró aproximadamente Dos años Inclusive Cuando lo mataron Todavía era menor de edad En un enfrentamiento Con el ejército Por allá en Sácame Casanare Él y otro compañero Tomaron ese momento Para irse Duraron tres días Sin comer Sin nada Huyendo Y temiendo Encontrarse con el ejército O la guerrilla Y que los mataran Les faltaban Aproximadamente Seis kilómetros Para llegar al pueblo Entonces no aguantaron El hambre Y entraron a una casa Para que les regalaran Algo de comida Los venían siguiendo Y cuando el muchacho Salió Vio que venían Y le gritó a mi hermano ¡Corra que nos llegaron! Él pensó Que venían de frente Corrió por detrás De la casa Y se le metieron Y lo fusilaron El otro se voló Cierra comillas 700 Entrevista 163-BI-000012 Familiar de víctima De reclutamiento Hombre Fin de la nota La muerte también llegó Por el suicidio O la enfermedad Las condiciones de la guerra La obligación de estar Dentro de las filas Los malos tratos El alejamiento De la familia Y de entornos conocidos Entre otros factores Hicieron que algunas niñas Niños y adolescentes Reclutados Pensaran en quitarse la vida Para ello Aprovecharon los momentos En solitario Como las guardias Y los traslados Mientras estaba En el campamento Laura fue testigo Del suicidio De un compañero indígena De 13 años A quien reclutaron Mediante engaños Y que desesperado Por regresar a su comunidad Un día se disparó En un brazo En aquella ocasión Lo sancionaron Pero tiempo después Se le presentó Una nueva oportunidad Abre comillas Lo mandaron A hacer guardia Y sonó el disparo Él se mató Porque no era de ahí Y no le gustaba Cierra comillas Milena Reclutada por el ELN También intentó Suicidarse Por la misma razón Abre comillas Una vez Habían dejado Un poco de pastillas Yo cogí Y me las tomé Todas Solamente me mareó Y nada No me hicieron nada Yo dije Si me huelo Me pillan Y me matan Es mejor quitarme la vida Cierra comillas Dentro de las filas Las niñas Niños Y adolescentes Se enfermaron Las condiciones De los lugares Generalmente A la intemperie La mala alimentación Los esfuerzos físicos Los cambios de clima Entre otros factores Los afectaron Y les causaron enfermedades Que en muchos casos Acarrearon la muerte Robinson Reclutado por las FARC-EP Recuerda que una compañera De 16 años Abre comillas Se enfermó de paludismo Y murió porque no teníamos Un enfermero profesional La sacaron para un pueblo Y regresaron sin ella La dejaron morir Cierra comillas También cuenta que Abre comillas Cuando las personas Estaban muy mal Las dejaban tiradas Para que se murieran O miraran a ver Quién respondía por ellas Cierra comillas Esto muestra La indolencia De los comandantes Que no tuvieron impedimentos Para deshacerse De las niñas Niños y adolescentes Cuando ya no les servían Para sus objetivos De guerra Y al voltearnos Nos dispararon La operación Berlín Y la muerte En acciones militares La operación Berlín Es uno de los casos Emblemáticos En el tema De niñez Y conflicto armado Su importancia Radica en la magnitud De las afectaciones Que sufrieron Las personas menores De 18 años Reclutadas por las FARC-EP A manos de la fuerza pública La operación Se desarrolló Entre noviembre del 2000 Y enero del 2001 Por la quinta brigada Del ejército nacional En Suratá El Playón Matanza Río Negro Florida Blanca Molagavita Y Arboledas Municipios circundantes Al páramo de Berlín En Santander Según el ejército nacional El objetivo De la operación Era Detener el avance De la recién creada Columna móvil Arturo Ruiz De las FARC-EP La cual había partido Desde la zona De distensión Específicamente Desde la Macarena En el departamento Del Meta En el mes de junio Del 2000 Por órdenes De Jorge Briseño Suárez Alias El Entre comillas Mono Jojoy Con el propósito De fortalecer La presencia De la guerrilla De las FARC-EP En la región Del Magdalena Medio Y el Catatumbo Y disputar Estos territorios Al ELN Y a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC Grupos armados Organizados Que para ese momento Eran los de mayor presencia En la zona Nota 701 Informe Fue en pleno desarrollo De los diálogos De paz Entre las FARC-EP Y el gobierno De Andrés Pastrana Cuando Esperanza Conoció a Jorge Briseño Alias Mono Jojoy Comandante Del bloque oriental Y uno De los máximos Dirigentes guerrilleros También en el campamento El Borugo Esperanza Conoció a Rodrigo Londoño Alias Timo León Jiménez O Timochenko Quien entonces Coordinaba las acciones Del bloque Magdalena Medio En este punto Esperanza Se encontró Con Robinson Laura Juanita Paula Juliana Natalia Y los demás adolescentes De la columna Abre comillas Timo León Jiménez Nos habló Nos dijo Que en el camino Unos morirían Y otros vivirían En cuanto a eso Fue muy honesto La columna Estaba conformada Por más jóvenes Que adultos Los adultos Eran los mandos De resto Eran jóvenes Los que murieron No pasaban De 28 años Más los menores De edad En su mayoría Sin experiencia Sobre el caso De la CMAR Rodrigo Londoño Señaló Abre comillas Me han preguntado Si yo no percibía Que había mucho menor Cuando fui a dar el saludo Realmente Yo no iba Como en esa tónica Sino a intercambiar Con la dirección Y hacer un saludo General a la gente Cierra comillas Nota 702 Comisión para el esclarecimiento De la verdad La convivencia Y la no repetición CEB et al Abre comillas Operación Berlín La niñez Que peleó la guerra En Colombia Cierra comillas 22 de diciembre De 2021 002307 Fin de la nota Sin embargo También afirmó Que durante La conformación De la CMAR Estuvo visitando A todos sus integrantes En el campamento De El Borugo Nota 703 IBID 002332 Fin de la nota Por lo que Era casi imposible No ver a las niñas Niños y adolescentes Que se encontraban allí Abre comillas Cuando ya estaba Cuando ya estaba Parte de la gente Concentrada Yo fui a darles Un saludo A reunirme Con los mandos A darles una visión Global de lo que Era el catatumbo De a qué Se iban a enfrentar Allá Y hablar un poco De algunas ideas Del viaje Que ya teníamos Adelantado Cierra comillas Nota 704 IBID 002432 Fin de la nota Sus declaraciones Ponen en evidencia Que conocía La situación Pues estuvo Muy cerca De la columna Y de sus combatientes Además El rol de comandante Hace incontrovertible Su responsabilidad Frente al reclutamiento Y lo sufrido Por las niñas Niños y adolescentes Dentro de la CMAR En lo que respecta A la Fuerza Pública La Operación Berlín Se desarrolló Con pleno conocimiento De los riesgos existentes Para las niñas Niños y adolescentes Reclutados El ejército Sabía Que al menos 150 integrantes De la columna Tenían entre 14 Y 16 años Información Que obtuvieron Tras interrogar A Robinson Nota 705 Ejército Nacional De Colombia Respuesta A solicitud De información De la Comisión De la Verdad 16 de septiembre Del 2020 8 Fin de la nota Un adolescente Que logró escapar De la CMAR En Arauca Nota 706 La Corte Constitucional En la sentencia C-017 De 2018 Mediante la cual Estudió la constitucionalidad De las disposiciones Del decreto ley 588 De 2017 Aclaró Que la Comisión Solo deberá Guardar reserva Y abstenerse De reproducir En materia De documentos De inteligencia Y contrainteligencia Información reservada Que no se encuentra Relacionada De ningún modo Con violaciones De los derechos Humanos Delitos De lesa Humanidad E infracciones Al derecho Internacional Humanitario Pues en dichos Casos No son Predicables Limitaciones A su conocimiento En el contexto De las labores De la entidad Adicionalmente La Corte Dispuso Que en tanto La Comisión Debe esclarecer Lo ocurrido En el conflicto Y brindar Un marco Explicativo La divulgación De esta información Está permitida Porque es necesaria Para garantizar Los derechos De las víctimas En ese sentido La información De inteligencia Y contrainteligencia Utilizada Para elaboración Del informe final Que será referenciada En las siguientes páginas Cumple con la interpretación Y lo ordenado Por la Corte Constitucional En la medida En que da cuenta De violaciones De derechos humanos Delitos De lesa humanidad E infracciones Al DIH Fin de la nota Informes Consultados Por la Comisión De la Verdad Señalan Que la columna Tenía Entre 368 Nota 707 Ejército Nacional De Colombia Respuesta A solicitud De información De la Comisión De la Verdad 16 de septiembre Del 2020 Fin de la nota Y 380 Nota 708 Human Rights Watch Y Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia UNICEF Aprenderás a no llorar Cierra comillas 124 Fin de la nota Guerrilleros Lo que significa Que el número De personas menores De 18 años Era alto Tal Y como lo afirmó Esperanza Durante la operación Algunas niñas Niños y adolescentes Fueron asesinados Por la Quinta Brigada Luego de haberse entregado O de alzar las manos En señal de rendición Así lo recuerda Juanita Reclutada En 1998 En Mesetas Meta Abre comillas El ejército Los mató directamente Les pusieron el fusil En la cabeza Y los mataron De eso también Fue testigo Juliana Quien además De resultar herida Presenció la muerte De varios compañeros También adolescentes Yo les dije A unos soldados Que no nos fueran a matar Que no nos fueran A hacer nada Que si estábamos ahí Era porque nos tocaba Y no les íbamos A hacer nada Pero de un momento A otro se alborotaron Y dijeron que nos iban a matar Que esa era la orden A una compañerita mía Le pegaron un tiro En un pie No podía caminar bien Entonces yo la estaba Ayudando a caminar Porque los soldados Nos dijeron Que supuestamente Había unos helicópteros Que nos iban a ayudar Que nos iban a llevar Para Bucaramanga Que nos iban a dar comida Ropa Ya que llevábamos Mucho tiempo caminando Entonces Pues nosotros Confiamos en ellos Cierra comillas A la compañera de Juliana Le dispararon Después de haber Entregado las armas Luego Con los demás adolescentes Que se encontraron allí Caminaron hacia donde Les indicaban los soldados Quienes les gritaron Vótense al piso Estés ahí Que ahoritica Viene un helicóptero Va a aterrizar En la parte de arriba Cierra comillas En el piso Sin poder mirar Lo que sucedía A su alrededor Juliana escuchó Los gritos De los militares Y sintió A tres de sus compañeros Correr a su lado Abre comillas Corran Que arriba Está el helicóptero Los están esperando Cierra comillas Y nosotros Pues seguíamos Con la cabeza agachada No podíamos mirar Yo escuché Que dispararon Si me temía Que nos iban a matar Pero no me daba cuenta De lo que estaba pasando Cuando me hicieron parar Con la chica Que estaba conmigo La que tenía el tiro En el pie Nos dijeron Que corriéramos también Que nos estaban esperando Ellos dejaron Una distancia Más o menos larguita Donde les dispararon A mis compañeros Nosotros no alcanzábamos a ver Hasta cuando salimos A la carretera Nos dimos cuenta De que los habían matado Yo lo que hice Fue que me volteé Me eché la bendición Porque yo sabía Que nos iban a matar Y al voltearnos Nos dispararon A mi compañera La mataron Mataron a los otros muchachos Que estaban ahí Y a mí Me pegaron un tiro En una pierna Perdí el conocimiento Me acuerdo Hasta cuando sentí Un golpe En la parte de atrás De la cola Me miré la mano Porque me toqué A ver Que era lo que había pasado La tenía llena de sangre Y perdí el conocimiento No supe Qué más pasó Ni cuánto tiempo pasó Me acuerdo Que cuando me pegaron el tiro Yo estaba en la mitad De la carretera Y cuando me desperté Estaba a la orilla En una zanja Me despertó el dolor De la pierna Un dolor terrible Sentía que la tenía En la cabeza Como doblada Como partida Cierra comillas Herida en el piso Escuchó la conversación De los soldados Con una persona Que les hablaba por radio Y les decía Abre comillas Mátenlos a todos Que no quede ninguno vivo Cierra comillas Inmóvil Juliana se hizo la muerta Y de reojo Observó como los soldados Al caminar entre los cuerpos De las niñas Niños y adolescentes Asesinados Les volvían a disparar Para rematarlos A pesar de sus esfuerzos Por no ser descubierta El dolor en la pierna La hizo mover Abre comillas Ellos se dieron cuenta Y uno me iba a pegar un tiro Me puso el fusil en la cabeza Y dijo Está viva Está viva Matémosla A última hora Un muchacho intercedió por mí Que si estaba viva Dijera Y me ayudaban Si no Me botaban al hueco Donde estaban los otros muchachos El soldado me dijo Que ahí no había pasado nada Que yo no había visto nada Que si llegaban a preguntar Todo lo que me había pasado a mí Y todo lo que hicieron Lo había hecho la guerrilla Yo tenía que decir eso Porque si no Mataban a mi familia No me quedaba otra opción Que cubrir a los míos Entonces No dije nada Cierra comillas En el desarrollo De la operación Berlín Las niñas Niños y adolescentes Que integraban la CMAR Fueron asesinados Bombardeados Y maltratados Aun cuando se hallaban En estado de indefensión Y a sabiendas De que eran personas Menores de 18 años Paula Reclutada a los 12 años En meta Recordó los bombardeos De los que fue víctima Abre comillas Me escondí en una mata De plátano Me daba miedo salir En ese momento Cerca de la finca Cayó una bomba O sea Muchas bombas cayeron Y yo escuché La vaca quebramó Era una vaca A la que le había caído La bomba Cierra comillas Para salvarse Corrió desarmada Abre comillas Llegó al ejército Y dijo Quieta Alza las manos O le disparo Fue muy triste Cierra comillas Los testimonios Y informes Recibidos Por la comisión De la verdad Sobre este caso Confirman Que la orden Era asesinar A los integrantes De la CMAR Nota 709 Entrevista 425-BI-00001 Víctima de reclutamiento Hombre Fin de la nota Sin embargo A la fecha No hay una cifra Sobre el total de niñas Niños y adolescentes Muertos en la operación Según el Ejército Nacional Esta acción militar Permitió que Abre comillas Se recuperaran Cerca de 57 menores de edad De las filas De las FARC-EP Capturaran a más de 100 guerrilleros Y neutralizaran a otros 70 Cierra comillas Nota 710 Informe 748-CI-00642 Acuña Quintero et al Abre comillas Informe al ETIA Cierra comillas 386 Fin de la nota Asimismo En el marco de esta operación De las 78 necropsias realizadas Por el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses 28 eran de niñas Niños y adolescentes Nota 711 Informe 365-642 CI-01-288 Sánchez Y Charles Abre comillas Operación Berlín Cierra comillas 3 Fin de la nota Seis de ellos Con estallido craneal Según la Fiscalía Nota 712 Pacifista Abre comillas Berlín La operación militar Donde el Ejército Habría fusilado niños Cierra comillas Pacifista.tv Fin de la nota Lo que significa Que fueron asesinados En estado de indefensión Por otro lado El Espectador reveló Que durante el operativo 74 niñas Niños y adolescentes Reclutados Perdieron la vida Nota 713 Sánchez Abre comillas Operación Berlín El Calvario de los Niños Reclutados por las FARC Cierra comillas El Espectador Fin de la nota A pesar de los flagrantes Excesos de la Fuerza Pública El 13 de febrero Del 2001 El entonces presidente De la República Andrés Pastrana Arango Condecoró Entre otros A 36 miembros De la Fuerza Aérea Colombiana Al brigadier general Martín Orlando Carreño Nota 714 El general Carreño Murió el 20 de mayo De 2017 En un accidente vehicular Entre San Gil Y Mogote Santander El tiempo Abre comillas Una campesina avisó Sobre la muerte Del general retirado Martín Orlando Carreño Cierra comillas El tiempo punto com Fin de la nota Comandante De la quinta brigada Del ejército Y a los 2.944 militares Que participaron En la Operación Berlín Nota 715 Redacción El tiempo Abre comillas Premio por Operación Berlín Cierra comillas El tiempo punto com Fin de la nota Veinte años después Aún se niegan O minimizan los hechos Así en el 2021 El expresidente Pastrana Dio una entrevista Pública a la Comisión De la Verdad En la que afirmó Lo siguiente Abre comillas En este momento Claramente no recuerdo Cuáles eran los hechos Concretos de la Operación Berlín Pero aquí lo importante Es resaltar Que el comandante General de las Fuerzas Armadas O de las Fuerzas Militares General Tapias Esa fue la instrucción Que él siempre dio Respetar los derechos humanos Y si hubo violaciones O excesos De la Fuerza Pública En esa operación Estoy absolutamente seguro No tengo los datos Hoy aquí De que él los presentó E hizo las denuncias Correspondientes Cierra comillas Nota 716 Comisión de la Verdad Abre comillas Andrés Pastrana En Contribuciones a la Verdad Cierra comillas 31 de Agosto de 2021 01-34-40 De igual manera El Ejército Nacional Entregó su versión De los hechos A la Comisión de la Verdad Y en ella Señalaron Que en la mayoría De los casos Las niñas, niños Y adolescentes Reclutados Abre comillas No poseían armamento O este era defectuoso O simples revólveres Cierra comillas Informe 748-CI-00642 Acuña Quintero Et Al Abre comillas Informe Al ETA Cierra comillas 386 Fin de la nota La Operación Berlín Es una muestra De las falencias estatales Para la protección De las niñas, niños Y adolescentes En la actualidad El Estado No ha adelantado Acciones que permitan Recuperar A quienes están reclutados Garantizando su derecho A la vida Y a la protección De su integridad Tal como lo establece El protocolo facultativo De la Convención Sobre los Derechos Del Niño Relativo a la participación De niños En los conflictos armados Abre comillas Los Estados Partes Adoptarán Todas las medidas Posibles Para que las personas Que estén Bajo su jurisdicción Y hayan sido Reclutadas O utilizadas En hostilidades En contradicción Con el presente protocolo Sean desmovilizadas O separadas Del servicio De otro modo Cierra comillas Nota 717 Oficina del Alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Protocolo facultativo De la Convención Sobre los Derechos Del Niño Relativo a la participación De niños En los conflictos armados Artículo 6 Fin de la nota La Operación Berlín Aunque es uno De los casos Más graves No es el único De niñas Niños Y adolescentes Reclutados Que resultaron Muertos Durante operativos Militares De la Fuerza Pública En el 2012 El Secretario General De las Naciones Unidas Reportó al Consejo De Seguridad Dos bombardeos En los que Niñas Niños Y adolescentes Reclutados Fueron afectados Fueron afectados Y que según un reporte De la misma institución Fue una misión Fuerza Aérea Entonces me voy a medicina Nota 722 Nota 722 En los que se sabía Cuestión Pública Cuestión Pública Abre comillas Gobierno sabía que había niños en operación ATAI Y aún así los bombardeó Cierra comillas Cuestiónpublica.com Fin de la nota Pues a lo largo del año El personero municipal De Puerto Rico Caquetá Informó en varias ocasiones Al comandante Del Batallón Especial Estratégico Y Vial De Caquetá Sobre el reclutamiento De niñas Niños Y adolescentes En este sector Del país Por parte De las disidencias De las FARC-EP Esta información Fue allegada Mediante seis cartas Escritas entre mayo Y octubre De ese mismo año Entre ellas Se destaca La del 9 de septiembre Cuando el personero Convocó De manera urgente Al equipo De acción Inmediata Para la prevención Del reclutamiento De niñas Niños Y adolescentes Nota 725 RCN Radio Abre comillas Las cartas Del personero De Puerto Rico Al ejército Antes del bombardeo Cierra comillas Fin de la nota A lo anterior Se suma La alerta temprana Emitida por la Defensoría Del Pueblo Que en enero Del 2019 Le advertía A la ministra Del interior Sobre el riesgo De reclutamiento Inminente En esta zona Del Caquetá Nota 726 Noticias 1 Abre comillas Las pruebas Que demostrarían Que la Fuerza Pública Sabía de presencia De menores 10 de noviembre De 2019 Defensoría del Pueblo Abre comillas Alerta temprana De inminencia Número 001-19 Cierra comillas Fin de la nota Las alertas Y comunicaciones No fueron suficientes Y en la noche Del 29 de agosto Del 2019 El bombardeo Se llevó a cabo Tres niños Que el personero Había nombrado En sus cartas Murieron durante La que fue conocido Como Operación Atay Nota 727 El tiempo Abre comillas Secretos del bombardeo Que mató a ocho niños Y cobró la cabeza De Botero Cierra comillas El tiempo Punto com Fin de la nota El 2 de marzo Nota 729 Vale la pena Resaltar Que este funcionario Antes de ser Ministro de Defensa Fue director Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Entidad encargada De la protección Y el cuidado De niños Niñas Y adolescentes Fin de la nota Justificó su muerte Refiriéndose a ellas Y ellos como Abre comillas Máquinas de guerra Cierra comillas Nota 730 Meinhard Gunther Abre comillas Entre comillas Máquinas de guerra Los menores de edad En el conflicto armado De Colombia Cierra comillas Deutsche Welle Fin de la nota Esta es una afirmación Que desconoce Los derechos a la vida Y al debido proceso Establecidos en la Constitución Política La cual También consagra El interés superior De las niñas y niños Como principio Rector del Estado La Operación Berlín Y las acciones descritas Son un ejemplo De las situaciones A las que están expuestas Las niñas Niños Y adolescentes Reclutados La degradación Del conflicto Armado Llevó a que La ventaja militar Primara sobre el respeto A su vida Y su integridad Esto explica En parte Las justificaciones Que el comando Del Ejército Nacional Hizo ante la prensa Cuando afirmó que Abre comillas Si el objetivo O comandante Del grupo ilegal Tiene entre sus filas A menores de edad Que delinquen Pueden actuar contra ellos Sin importar Si fueron reclutados Forzadamente Nota 731 Gómez Abre comillas 26 niños muertos En bombardeos Cierra comillas Revista Cambio Fin de la nota Esto evidencia El desinterés Por recuperar A las niñas Niños Y adolescentes Reclutados ¿Está enterrado O lo echaron al río? Desaparición forzada La suerte De las niñas Niños Y adolescentes Era conocida Únicamente Por el grupo Que los reclutaba Por lo general La familia Les perdía la pista Desde el momento En que eran reclutados Lo que implicaba Cargar con el peso De no saber Si habían muerto Escapado O donde se encontraban Si bien Si bien la desaparición Forzada Y el reclutamiento Son dos victimizaciones Diferentes La guerra Hizo que confluyeran Y que en las víctimas Aún perdure El dolor Y la espera La comisión De la verdad Escuchó testimonios De personas Que hablaron De una búsqueda Que continúa 10, 20 Y hasta 30 años Después El sobrino De una mujer Reclutado En 1999 A los 13 años Por la FARC En Saravena Arauca Lleva 20 Desaparecido Abre comillas Éramos dos hermanitos De ese hermanito Quedaron tres sobrinitos Y le arrebataron dos Uno Fue asesinado Acá en Saravena Y al otro Se lo llevó El frente 10 De las FARC Esta es la fecha Que no sabemos Nada de él No me acuerdo La fecha exacta Pero después De los diálogos De paz Como las FARC Dijeron Que iban a esclarecer La verdad De las personas Desaparecidas Me pegué El viaje Hasta Filipinas Arauca Le dije a mi esposo Y a mis hijos Me voy Quiero que me digan algo Nos fuimos con la mamá Ella no iba a ir Pero al fin se animó Yo no sabía Que el ejército Por allá en Málaga Había tenido Un enfrentamiento Y lo habían matado Cuando ya estaba hablando Con el señor Del frente 10 Ella le explicó eso Mi motivo Era para que ellos Me dijeran algo Si vivía o no vivía Pero la mamá dijo Que él había caído Por allá en un combate Que había quedado Enterrado en una fosa común Que no había sido posible Traerlo porque No se lo habían permitido Entonces La guerrilla dijo Que los que tenían Que responderle Eran los del estado Cierra comillas Nota 732 Entrevista 206-BI-00002 Familiar de víctima De reclutamiento Mujer Fin de la nota La desaparición La desaparición La desaparición forzada Hace que las familias Vivan con un cúmulo De tristezas y dolor Que no pueden resolver Por la incertidumbre De lo que pasó Con sus seres queridos Para las comunidades Indígenas en particular Este hecho Implica la ruptura Espiritual de la familia Y del tejido comunitario Al no poder darle cierre Al ciclo de la vida Que está anclado Al territorio de nacimiento Nota 733 Informe 066-CI-00989 Cabildo de San Lorenzo De Caldono Alcaldía de Caldono Y Programa Institucional De Paz De la Universidad Del Valle Abre comillas Voces de las Montañas Cierra comillas 30 Fin de la nota La imposibilidad De cerrar el ciclo Con la Entre comillas Siembra O vuelta a la madre tierra Convierte a las madres En buscadoras Se truncan sus vidas Y las mujeres Mueren con el dolor De no saber Dónde están Y no poder darle Un lugar a su tumba Estas mujeres Se han destacado Por la perseverancia Y el empeño En recuperar A sus familiares Desaparecidos Y reclutados Como lo muestra El testimonio De una madre Que aún busca A su hijo Reclutado en el 2001 Por el Frente 1 De las FARC-EP En Bichada Un día Fui a hablar con él Miró la foto Y me dijo que sí Me dijo Sergio ya no existe Se acuerda De la versión Del combate Pues la que me dio Orlando Fue otra Él me dijo Lo que pasa Es que a él Lo pusieron de blanco Con los paramilitares En el lado de la libertad Pero a él Lo pusieron de blanco Con guerrilleras Un señor Que estaba cerca Me dijo Que lo había alcanzado a ver Que lo tenían cubierto Con hojas de plátano Y que estaba todo destrozado Para mí Lo que más me duele Es pensar Dónde lo dejaron Cómo lo dejaron Si está enterrado O lo echaron al río Nota 734 Informe 748-CI-00836 Fundación Nidia Erika Bautista Por los derechos humanos FNEB Abre comillas Nunca más el olvido Cierra comillas Nota 286 Fin de la nota En el informe Mujeres buscadoras Se mencionan 72 casos De desaparición forzada En los que se incluye Un número indeterminado De víctimas De reclutamiento Y 14 De presunta ejecución sumaria En Meta y Guaviare También se halló Que en el 95% De los casos Las búsquedas Son lideradas por mujeres Y en el 59% Quienes buscan Son las madres De las personas desaparecidas Nota 735 Informe 748-CI-00836 Fundación Nidia Erika Bautista Para los derechos humanos FNEB Abre comillas Mujeres buscadoras Cierra comillas 49 Fin de la nota En los casos de reclutamiento Y posterior desaparición Las mujeres se han acercado A los comandantes De los grupos armados Para saber lo que pasó Con sus hijos e hijas Por ejemplo Una madre se enfrentó Directamente a los paramilitares Para conocer la suerte De su hijo Abre comillas Madrugué el lunes Para ir a Cabullaro Y poder conversar Con el gato Comandante paramilitar Ir hasta la finca Embajada E informarme Si mi hijo Había llegado a esa finca Donde operaban Los paramilitares Nota 736 Y vid 13 Fin de la nota En el 2020 La corte constitucional Visibilizó la labor De las mujeres buscadoras De las niñas Niños y adolescentes Reclutados Y las reconoció Como víctimas indirectas Del conflicto Para ello Se basó en el caso De un adolescente De 15 años Reclutado por paramilitares En octubre de 2002 En paz de Ariporo Casanari Quien a los pocos días Fue asesinado La madre Sufrió el desasosiego De perder a su hijo En circunstancias inciertas Además Si bien supo de su muerte El cuerpo estuvo desaparecido Durante 14 años En ese sentido La señora Ana Julia Niño Aguilar Aún padece las consecuencias De haber perdido a su hijo Con ocasión del conflicto armado Y no ha podido esclarecer Las condiciones exactas En las que fue reclutado Participó en las hostilidades Y fue asesinado La situación Que ha vivido La solicitante Desde el 2002 Con toda la zozobra Y angustia que supone Conlleva A que sea víctima indirecta De los hechos victimizantes De reclutamiento ilícito Y homicidio Nota 737 Corte Constitucional de Colombia Sentencia T-506-20 4 de diciembre de 2020 Fin de la nota También hubo desaparición forzada Cuando el cuerpo De las víctimas De reclutamiento Muertas en combate No fue entregado A las familias Cuando las hostilidades Lo permitieron Algunos fueron sacados De la zona de confrontación Y enterrados por la guerrilla De esta forma Lo recuerda Luzmila Reclutada en 1991 Por el Frente 38 De la FARC-EP Abre comillas Cuando uno los podía sacar Los enterraba por allá En el monte Hay muchos cuerpos Por allá En las montañas Los comandantes Son los que ordenan Donde los entierran Donde los dejan Una cosa es que No les informan A las familias Y siempre los van a tener Que a su hijo Lo trasladaron Para tal parte Cierra comillas A febrero del 2020 La Unidad de Búsqueda De Personas Dadas Por Desaparecidas UVPD Tenía 163 solicitudes De búsqueda De niñas Niños Y adolescentes Que presuntamente Fueron reclutados Y de los que Se desconoce Su paradero Nota 738 Unidad de Búsqueda De Personas Dadas Por Desaparecidas UVPD Abre comillas 163 niñas Niños Y adolescentes Reclutados Continúan desaparecidos Cierra comillas Fin de la nota También Según el CNMH De 113.442 Personas Desaparecidas El 15,3% Corresponden A casos De reclutamiento Nota 739 Unidad de Búsqueda De Personas Dadas Por Desaparecidas UVPD Abre comillas Pacto Por la Búsqueda De las Personas Desaparecidas En Meta Anuncia Directora De la Unidad De Búsqueda Cierra comillas Fin de la nota La violencia Le arrebató A Colombia Generaciones De niñas Niños Y adolescentes El reclutamiento Marcó sus vidas Y acabó Con muchas otras En las filas Fueron víctimas De múltiples violencias Que se sumaron A las que ya Habían padecido En su vida cotidiana Entre ellas Se les impidió Tomar sus propias Decisiones Y pensar una vida Distinta a la Armada También Los forzaron A presenciar La muerte De muchos De sus compañeros Que prefirieron Suicidarse Antes que seguir Viviendo En esas condiciones Y de otros Sentenciados A morir Por sanciones O por enfermedades O en acciones militares Os por él Gracias.